Puros buenos días aquí, voy a ponerle en cuadritos para verlos. Ay, qué feliz, ya no tengo que mutearlos, se mutean solos cuando los admito. A ver, ahí vamos, ¿eh? Déjenme picarle aquí. Ahí van llegando, ahí van llegando. Déjenme poner mi acordeoncillo del libro este. Ay, buenos días, ya es viernes, qué bárbaro. Se me está acabando la vacación. Hola, Vane. A ver. Hola, mi Vane. Hola, buenos días. Buenos días. A ver, ahí voy, ahí voy. Vamos a ver. Ah, muy bien. A ver, mientras llegan los demás vamos a empezar. ¿Quién quiere hacer algún tipo de observación del material revisado, qué descubrieron, de qué se dieron cuenta? Qué felicidad. Yo, Vane. A ver. Hola, Vane. Hola, ¿qué tal? Oye, yo, cuando, o sea, me di cuenta y observé que en todos lados hay pornografía emocional. Ajá. Cañón, todo mundo lo hace, pero como que estamos inconscientes de eso. Cuando vi el video de, o sea, estamos inconscientes de eso, pero no logro saber o entender por qué lo seguimos haciendo. Digo, aunque no lo sabemos, mucha gente. ¿Por qué seguimos participando en esa pornografía? Ajá. Y cuando vi el video del llanto, o sea, todavía ni empezaba a llorar y ya me habían dado ganas de llorar. Por ver a la monita sufrir. Entonces dije, no, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué siento horrible de verlos llorar y me contagiaba de su llanto? Ni lo pude acabar de ver, ni pude acabar de ver que decías que el moco salido, no. No, no. O sea, está como... Se vuelve muy inquietante tener que participar en la vida de los demás desde ahí. O sea, como que parece que solo podemos admitirnos en la vida del otro cuando podemos de manera pornográfica relacionarnos emocionalmente con ellos. O sea, como de acompañar amigos llorando y querer consolarlos cuando están tristes. O querer pasarles un clínex. Es como participar del evento, ¿sabes? En realidad no estás haciendo nada más que sentir. Lo que se ha vuelto muy curioso es que no podemos sentir de ninguna otra manera. O sea, nos tenemos que llevar a lo que queremos para poder de pronto despertar a una vida sensible. O sea, no nos basta con un atardecer. O sea, este es suficiente pornografía emocional que provee la naturaleza. Por eso se los subí ayer porque poder ver un atardecer todos los días, desde que nací, y es una cosa que es común para la gente que somos de Mazatlán, es que es todo un evento ir a ver atardecer. O sea, toda la gente del puerto sale al malecón y se atasca porque todo el mundo está esperando a ver qué trae el día, ¿no? Y ya, y eso es suficiente. No necesitamos dramatizar, nadie llora en el malecón, no nos estamos aventando. O sea, normal. Entonces, todos nos asombramos de la capacidad de la naturaleza de proveer esa... Es pornografía pura. Te exalta lo más extraordinario de estar vivo y del mundo en el que vivimos y de cómo nos relacionamos. Y de cómo somos lo mismo todos en el malecón parados, sin identidad, sin procedencia. Simplemente porque estamos ahí para verlo, ¿sabes? O sea, estamos todos siendo humanos, unos al lado del otro sin conocerlo, porque pues donde te agarre la 7.55 te bajas, ¿no? No importa. Y como que ahí nos volvemos lo mismo y entonces todo el mundo lo celebra, se siente muy festivo el proceso y después todo el mundo vuelve a la normalidad. O sea, el que estaba llorando, vuelve a llorar con el vecino, la que estaba en la conversación contándole de su miseria al güey de al lado, regresa al... Bueno, y como te estaba diciendo, o sea, como que nadie puede permanecer conectado con esa pinche belleza fantástica que te dice, mira, ni somos nada, ni somos más. Y estamos aquí de paso, deberíamos de aprovechar y disfrutarlo, ¿no? O sea, es increíble que podamos ser testigos de esto todos los días. Entonces, como que de ahí pasas a la pornografía tradicional del celular, en el chat, en la conmiseración, en el acompañamiento pendejo, cuando vienes de la verdadera y más extraordinaria muestra de grandeza, o sea, de lo que nos debería de hacer sentir algo, ¿saben? Bueno, y es un atardecer, lo probé, cómo se mueven las olas, el ruido del mar, o sea, es muy increíble cuánto hay, ¿saben? O sea, pienso en el huerto de la cara de mi prima, que todo el tiempo está mandando fotos de sus tomates y sus zanahorias y sus pepinos. A mí ya me parece extraordinario que su capacidad de ver, ya ha llegado hasta allá, o sea, si estaba en un puerto escondido en la cuarentena, fotografió toda la pinche fauna del lugar, o sea, desde las culebras hasta los alacranes, y pasando por las florezquitas y los bichos que parecen palito y no sé qué. Y digo, qué bárbaro, o sea, qué increíble, me encanta estar viendo su Instagram porque descubro chingadera y media que ni conozco que existía. Eso es pornografía emocional de a de veras, es la que ya provee el mundo para nosotros. Bueno, no conformes con eso, nos tenemos que ir a provocar más, ¿ven? Pero es pura pendejada, o sea, estamos viviendo de asombrarnos de cosas que no asombran a nadie. O sea, como que queremos dramatizarlo todo para poder llegar a sentir lo que un atardecer haría por nosotros, ¿ven? Y queremos sentir eso todo el tiempo. Bueno, pues experiencia a la hora del atardecer diario, vayan, salgan, obtengan su dosis de pornografía emocional, y regresen a su vida normal. Como que siempre lo queremos llevar más allá. O sea, nos gusta como arrastrarlo, ¿ven? Como que lo que queremos es que se vea, que estamos ahí sintiendo, acompañando. Como si fuera eso, muy divertido, ¿no? Entonces, qué curioso que la cuarentena nos ha regresado maneras de observar de manera puntual, cosas atípicas que son típicas. O sea, para nosotros hoy, andar fotografiando bichos que parecen palito, pues como que parece muy atípico, pero es muy típico, eso se usaba antes, así se documentó la historia de la humanidad. Bueno, pues como que no, ya nos aburre. Y entonces, en lo que nos aburrimos, nos vamos a buscar pornografía emocional. Entonces, es eso. Ves que volteas a tu alrededor y dices, no mames, el atardecer era suficiente. No necesito llegar a amar un pedo cinco minutos después a ningún lado. Esto era mi dosis del día. Entonces, como que no sabemos vivir con sencillez, ¿ven? O sea, la simplicidad hoy nos aburre. Nos parece que los libros deberían de comunicar drama, las conversaciones tendrían que ser profundas y agotadoras. Tendríamos que descargar emoción en todas partes, a hablar con este tono desbordado, enérgico. ¡Ah, qué chingados! No, no, no queremos así nomás, quietito y ya. No, como que aburre, ¿saben? Como que, ay, que no tiene nada que contar. Ay, pues es que nunca le pasa nada. No, pues es que su vida está muy aburrida. No mames. O sea, ¿quieren la vida de la virginí que les mandé o qué? No, ¿pa' qué? ¿No? ¿Qué pinche cosa tan atribulada tener que vivir todo eso? Para escribir 169 páginas, ¿ven? O sea, ¿qué vida tan increíblemente profunda, aparente, tiene que vivir una persona para poder producir material? Pues lo hubiera escrito yo, si es lo que les estoy diciendo en las clases todo el tiempo y a mí no me ha pasado nada de lo que le ha pasado a ella. O sea, no tuve que ser prostituta, no tuve que vender mi cuerpo, no he tenido que andar dando masajes en ningún lado eróticos a nadie, no he tenido que usar Minitel para comunicarme y conseguir citas. O sea, no mames. No necesitan eso, necesitan vivir. Ahí está el contenido en la vida, está puesto para nosotros. Hay un pinche universo adentro de nuestra existencia, en nuestra vida. ¿Por qué tenemos que ir a buscar afuera pornografía emocional para enriquecernos? ¿Sí entienden? O sea, como que tienes que tocar fondo para renacer. No, que no, se los he dicho millones de veces, no es necesario esa madre. Se la van a pasar de la chingada tocando fondo para llegar a ningún lado. O sea, van a llegar al mismo lugar a donde llegaría todo el mundo. O sea, escribir el libro que dice, pues sí, como que llegó a la conclusión de que todas las mujeres son o han sido de alguna manera zorras o putas o prostitutas, como les quieran decir, cuando se venden por un bien. Eso quiere decir, cuando se ponen a llevar a cabo tareas por las que van a recibir un pago, especialmente una tarea sexual, no importa si estás casada, no importa si eres soltera, no importa si tienes novio, al final le quieres la ganancia. Entonces, pues lo tuvo que poner ella ahí para que se dieran cuenta. Ya sabían, ya sabían. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ignorantes del tema? Nada. Nuestra búsqueda de pornografía, eso es lo que pasa. Que no podemos nada más llegar a la conclusión sencilla de que no se siente bien acomodado. Bueno, pero ¿saben por qué no? Porque no siente. Por eso. Por eso no llegan a la conclusión, por insensibles. Entonces, lo raro es que tengamos que ir a regar toda una pinche vida desarticulada por el mundo para recibir información de regreso que nos recuerde que ya sabíamos lo que sabemos. Entonces, pues no mames. ¿Y cómo cuánto irá a durar eso en lo que? Porque esta vieja tiene suerte de seguir viva. Digo, yo no sé. Pero, como que pisó bien. Pero esa vida de riesgo que se chingó esa vieja porque igual le hubiera tocado. No nada más porque fueran hombres o mujeres. Es que le podría haber tocado lo que fuera. Entonces, pues un poco tuvo suerte. Porque pues ni el güey la escopeteó ni usaron su navaja en contra de ella. Ni nada más no le pasó. Sigue aquí. Pero ¿saben cuánta gente de esa no cuenta la historia? Porque se andaba metiendo en pedos para sentir. Sigo, ¿por qué tanto drama, caray? O sea, ¿y luego qué? ¿De qué se va a tratar? De crearnos cada vez más conflicto para sentir más, aparentemente de manera profunda. ¿Y luego llegar a dónde? ¿A escribir 169 páginas de miseria? Ahora, lo que quien haya leído la teoría de King Kong es largo, pero es muy fluido. Es una mujer muy inteligente. Muy capaz para no victimizarse, ¿ven? O sea, tiene muchas cosas a favor. Virginia es una mujer que no habla del feminismo desde donde lo platica todo el mundo. Entonces, eso la hace muy valiosa porque como que no puede distinguir en géneros. Como que hace del formato, del estigma social, su causa. ¿Saben? O sea, nos lleva a todos a entender de qué nos relacionamos, cómo nos relacionamos. sin una motivación más que porque no podemos ni sabemos cómo hacerlo sin el comportamiento adquirido, sin todo el confinamiento social en el que nos han educado, ¿no? Entonces, como que ella se sale todo el tiempo de ese lugar y está todo el tiempo retando gente y todo el tiempo está llevando las cosas al extremo. Y ella cree que aprende así. Ella ya sabía, porque es una mujer muy capaz. Su libro no viene de esas experiencias, viene de poder observarse. en ella. Es lo que hace muy bien. O sea, quien la haya leído se da cuenta que ella es la mejor observadora de sí misma. Sabe todo de ella. Se puede describir, lo enuncia. Es lo que les decía en la clase pasada. Tiene un vocabulario para ello. Tiene un diccionario emocional muy amplio. Y entonces, no dramatiza. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un diccionario emocional muy amplio, no dramatiza, no es necesario. Tiene palabras para todo. No tiene que llorar para conseguir el resultado. Lo denuncia. Entonces, cuando nosotros podemos relacionarnos desde ahí y podemos observar un atardecer, como les decía al principio de la clase, es suficiente pornografía emocionar la naturaleza. No necesitan ayuda humana. De repente estás ahí asombrado de esa pinche belleza magnánima. A ti no hubieras podido pintar un cuadro nunca de esa manera. Jamás. Te supera. Todas las veces, porque aparte es diferente todo el tiempo. Y todo el tiempo te asombra de la misma forma. Y de repente te das cuenta que ahora necesitas enunciarlo. O sea, le quieres contar a alguien lo que viste. Bueno, ahora tenemos cómo fotografiar pornografía emocional de la naturaleza. Se puede hacer. Se puede compartir mi atardecer en Mazatlán hasta el último rincón del mundo. Y le llega a alguien y sientes el mismo golpe en el pecho. No tienes que haber estado aquí en el malecón. Lo ves y dices, no mames, qué cosa tan bonita. Qué bárbaro. O sea, quiero ir a Mazatlán. Como que esa es tu enunciación. Si la dices en cualquier parte, todo el mundo lo entendería porque ven y sienten lo mismo. No tiene que ser de aquí. ¿Sí me explico? Nomás tienen que ser humanos. Entonces, lo que nos está empezando a separar es que nos estamos deshumanizando. Y nos estamos llevando a lugares a donde no nos gusta visitar, que es a la confrontación personal. Es a donde me doy cuenta, y Virginia lo explica muy bien, es que de repente ya no puedes controlarte porque necesitas más para sentir. Entonces, alguna vez les he puesto el ejemplo este, de cuando ustedes beben por primera vez. Para conseguir el efecto que están buscando de alcoholizarse, es necesaria una cerveza a los 13 años. Tú ya estás pedísimo con una cerveza a los 13 años. Ok. Luego de repente vas avanzando en la vida y necesitas beber más para conseguir ese estado de ebriedad. Así funciona. Luego más para conseguir el estado de ebriedad, luego más. Entonces, se llama tolerancia, así se llama en términos de recuperación. Se llama tolerancia, el aumento de la tolerancia. Aumenta tu tolerancia al consumo. ¿Por qué? Porque para conseguir el efecto inicial necesitas más de esa sustancia. Bueno, esto aplica para todo. Aplica en abuso, aplica en pornografía emocional, aplica en relaciones jodidas, aplica en tal, para en todos lados. Van a necesitar más de lo mismo. Bueno, entonces es bien raro porque digo, bueno, y entonces, ¿cuánto es mucho? Porque pues, a lo mejor para mí mucho es una cerveza porque yo me pongo pedísima con la cerveza uno. Pero pues a lo mejor para Anabela son 16 whiskeys. Y todavía seguimos en la conversación las dos bien borrachas. ¿Por qué? Porque su tolerancia es mayor a la mía. Bueno, pero ¿a dónde vamos a acabar? O sea, ¿en qué grado de deshumanización nos vamos a tener que encontrar para poder sentir algo? Lo que sea. Entonces, ahí está la señorita francesa, pseudo periodista, filmándose llorar. Está aquí. O sea, ¿y qué logró? Que sintieras entre repulsión y tipo asquito y lastimita, pero roñita, pero luego compasión, pero luego compasión por ti, pero luego vergüenza, pero luego culpa, pero luego pena ajena. O sea, todo eso te pasa. Ah, entonces necesitas a alguien llorando en una pantallita para sentir eso. Oye, pero nomás volteate a ver y ya, pinche torrente de información que se te desbordaría. Y entonces no necesitas estar viendo a nadie llorar, necesitas voltearte a ver y decir, ah, mira, todo esto surge en mí cuando me observo muy de cerca. O sea, somos, en aislamiento, nosotros con nosotros, somos suficiente pornografía emocional. No necesitan la despedida. Eso quiere decir que tampoco necesitan generar drama para sentir algo. ¿Sí entienden? Y la gente le gusta estar metido ahí, como que, es como si despertaran a la vida. No mames, no mames, no existe eso. Eso no es la vida. Esa es la miseria última de ser un humano. Entonces, ¿qué pasa? Si lo pasan al ámbito que quieran, a la empresarial, al ámbito político, al ámbito de ser mamá, papá, esposo, hijo, lo que quieran. De repente se pone bien chistoso el asunto, ¿por qué? Ahora resulta que tienen que crear drama para poder llevar la sensación de solución al ambiente. ¿Saben? Entonces, ahora el presidente está en Estados Unidos y ahora la nueva novedad, nueva novedad, es que el güey lo está haciendo o bien o mal. Pues, miren, es que lo está haciendo. ¿Cómo? ¿Cómo salga? ¿Cómo es eso? No sabemos. Las proyecciones que ustedes tienen son absurdas, porque nadie calcula que lo único que es probable es que se muera el señor en un día de estos. Igual que nosotros. O igual y se mueren ustedes antes de que vean el resultado de su visita. Pero eso no se nos ocurre, como que se nos ocurre que vamos a poder estar aquí durante los siguientes 60 años para corroborar el nivel de su debacle o del proceso del país. Como que digo, pero ¿cómo sabes? No puedes ni con un atardecer tú. No puedes, no puedes administrarlo. No puedes administrar tu sentir ahí, no puedes administrar tu aprendizaje, no puedes administrar tu relación de pareja, no puedes administrar tu crecimiento personal. ¿Cómo crees que puedes administrar a distancia la cabeza de alguien o el resultado de una vida? O sea, ¿cómo se nos va a la cabeza hasta ese nivel de pornografía proyectora? Porque pues es que hay pornografía emocional hasta en la proyección, ¿ven? Como que no aterrizamos con nosotros nunca. Es increíble. Entonces, creo que lo que decía Clau al principio en su intervención es que voltearse alrededor y de lo único que te das cuenta es que está lleno de gente armando un drama. Todo el día, todo el tiempo, a todas horas, en todos los lugares, aún por encima de la probabilidad que ofrece la naturaleza de asombrarte todo el tiempo. ¿Está bien? O sea, no cesa en asustarte con su capacidad todo el día. Te dice, mira, ve lo que soy capaz. O sea, el otro día que estábamos en la isla, estaba viendo el mar, Mazatlán de frente, digamos. Quien haya venido a Mazatlán sabrá que las tres islas están de frente a la bahía y entonces tú puedes estar en las islas viendo la costa del malecón de Mazatlán. Y entonces, tú puedes ver el oleaje. Y decía yo, ve nada más la pinche capacidad del mar. Crea una pseudocorriente marina minúscula y no mamen los solones que se estrellan contra el malecón y se desborda el agua. Y miren, son olitas así, ¿eh? Entonces pienso, imagínate que le diera la gana a esta madre de temblar y luego que crea un tsunami a la chingada aquí y tapa a todo Mazatlán. De la noche a la mañana y sin aviso, pues. Y eso no te asombra, o sea, no te asusta la idea del potencial de dónde vivimos y cómo vivimos. No. Tienen que crear un pinche drama a media isla. Ahí, tienen que armar un pedo. Ya supiste. No, mira, cállate porque es que vas a armar un problemón a medio mar. No es que no necesitas, necesitas disfrutar, puedes ser feliz. Por el tiempo que te dura estar vivo. Como que no, no sabemos estar en paz. Ahí, necesitamos drama. Es como una adicción permanente. Entonces, ¿qué más tarea hicieron y de qué más se dieron cuenta? Vamos a ver. Les mandé. Les mandé mil cosas por si les gustaba una línea, otra, otra. O sea, tenían que hacerlo todo, pero lo podían explorar en pedazos, o escoger uno solo, o meterse de cabeza en el libro o en una película. O en un documental, daba igual. A ver, sí. Mira, buenos días. Yo, ah. Este, yo hice, vi la película, La La La, otra vez. Sí. Eh, instintivamente, cuando dijiste pornografía emocional, se me ocurrió la película. Sí. Porque en la parte donde ella ya está casada y va y lo ve en el bar. Sí. Si el director o directora, no sé qué había sido, fuera, no tuviera esa cantidad de pornografía, no hubiera puesto cómo se imaginaba él o ella si hubieran estado juntos. Porque no se los imagina ella echándose un pedo, gorda, con una longa, insoportable. Se imagina cómo le va a dar los rayos del sol en el pelo, con el niño. Una pornografía emocional tremenda. Sí. Y conozco mucha gente que le gusta esa película por esa parte. Sí. Porque como no se quedó con su esposa, su esposo y su pareja, eso es una chaqueta mental. Sí. Que ni siquiera es necesaria en la película. No. Pero es para chaquetearte mentalmente en esa parte. Pero la que más me llamó la atención fue la de no te metas con los gatos. Sí. Porque hasta la música. Sí. Es para correrse. Porque está diciendo que ya van a encontrar a alguien y lograron un triunfo. Y el fondo de la película es tan, 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 tan. Y cuando empiezan hay juegos artificiales como si hubiera sido el orgasmo o el clima. Sí. O sea, esa sí se me hizo muy verdaderamente de pornografía emocional. Sí. Más todo, ¿no? De que la señora pues no tiene nada que hacer y el otro tampoco. Y les dio sentido. Les dio sentido. Porque no tiene. Y lo comprendo porque, bueno, yo vivo aquí en la frontera y la vida, aunque sea, aunque estemos aquí juntos, sí es, es muy diferente. Y sí es la vida así. O sea, no hay conexiones. Es tremendamente difícil. Sí. Debería, ah, y el libro que sugeriste, también, este, me llamó mucho la atención. De Miriam Grinspan. Sí. Mucho. Muchísimo. Porque, bueno, todo lo que has hecho me ha hecho ver las cosas muy diferente. Las películas, si voy a la tienda, se me hace muy diferente. Sí. Aunque ya había escuchado lo que es shame o vergüenza o culpa, sí cambió algo. Porque aprender es cambiar de actitud. Y sí lo veo diferente. Sí. Pero ese libro habla y me gustó porque, como tú dices, ya lo sabías instintivamente. Sí. Instintivamente ya sabías que si está mal el vecino o está mal el mundo, estás mal tú. Ajá. Claro. Es un sistema. Sí. Y me gustó mucho su rollo de que le pregunte a algún paciente que le cuente su rollo de su trauma cuando su papá la golpeó o los golpeó a todos o lo que haya pasado. Pero que lo contextualice. ¿Quién era el gobernador? Sí. ¿Quién era el presidente? Sí. ¿A cuánto estaba el dólar en ese momento? Sí. Es muy interesante. Pero sí, el de No te metas con... El de La Casa de Papel, no la... Pude ver cuatro capítulos porque me enfada, me enfada. O sea, la de No te metas con... Nunca se me hubiera ocurrido verla hasta que lo dijiste. Pero más o menos entendía que era de ese rollo. La Casa de Papel, todo tiene que ser... Porque el director es un chaquetón. Debe masturbarse mucho en general. Es mi punto de vista. En general, así. Debe no tener ninguna satisfacción ya. Y se me hace todo dramatizado. O sea, se me hace difícil entender cómo es entretenida la Casa de Papel. Ajá. Está hecha para el público consumidor de pornografía emocional solamente. Que es amplísimo. Sí. Sí. Pero pues sí. El documental de Michael Jackson, definitivamente, lo que tú comentabas, sí lo pude ver. No sesgado porque tú lo hubieses comentado. Sino, efectivamente. O sea, los chavos no tenían ese marco de referencia en ese momento. Sí. Y el otro documental es de Jeffrey Epstein. Sí. Claro, también está lleno de... De... Hay que sentir mucha lástima. Ajá. Eso no me gustó. De hecho, me enojó. Sí. Porque victimiza otra vez. O sea, ellas están... Ellos... El que hizo o la que hizo el documental está diciendo que las revictivizaban, que no las tomaban en cuenta, pero el que está haciendo el documental también. Es que es muy curioso porque ambos documentales, con excepción del de Michael Jackson, porque tienen este... de Michael Jackson hay mucho material grabado. O sea, hay muchas fotos, hay mucho material en video, hay mucho producido de su vida. Era una persona muy famosa. De Jeffrey Epstein y del güey de los gatos, que es un desconocido. Hay como cinco fotos. Y con todo eso hacen un documental cinco fotos. O sea, tú de repente te chingas dos horas con cinco fotos y una persona que está todo el tiempo grabando la voz de la misma información reciclada. Dicen lo mismo todo el documental. Y curiosamente son tres episodios en los dos. O sea, ya no les da para más. No sé ni cómo llegan a los tres episodios, digamos. Pero tiene una particularidad y es que lo que hacen es que meten a las víctimas sesgadas y como con cortes muy específicos. En donde les ponen fotos de ellas con frenos. En todos los casos es lo mismo. No, fotos de ellas con frenos a los 14 años. Y luego fotos de ellas total y absolutamente derruidas por la vida. O sea, todas son drogaditas, todas son prostitutas, todas están jodidas, nadie tiene dinero, ninguna trabaja, todas están traumadas. Que digo, qué raro porque si violó a tantísimas mujeres o abusó de tantísimas niñas y solo hay seis, pues es que escogieron a las seis que son capaces de victimizarse. O sea, son las seis que estaban dispuestas a hacer de eso un caos en tres episodios. Entonces, el güey está de la chingada, es un pinche caos, un asesino de dignidad y de integridad y de infancias. Porque aprovecha como el estado contextualizado de estas pobres criaturas que necesitan dinero porque viven en una zona muy pobre normalmente de la ciudad. Pero lo curioso es que no hablan del verdadero documental. O sea, ¿por qué no hacen un documental de sus amigos? Eso hay footage interminable. ¿Por qué no hacen documentales y ese mismo documental lo amplían y dicen con quién se llevaban, dónde cenaban, a quién subían ese avión? ¿Por qué no vemos más? ¿Por qué no vemos más de lo de a de veras? ¿Y por qué vemos lo mismo todo el tiempo? Curiosamente, cuando sale este documental y un poco sugieren que todos los amigos de este güey eran gente muy importante y por eso el güey ya no vive más, y luego agarran a la vieja esta que es tu compañera de fechorías, que acaba de caer presa ya. Es bien raro porque digo, ¡ay no mames, nadie sabía! O sea, nadie, ¿cómo? No entiendo. Tenemos que hacer un documental de eso, ¿pero para qué? Es material público. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe quién es Bill Clinton, no mames. Ahora resulta que es buena persona y se nos olvidó y su esposa no sabía. Que al güey le gustan las niñas, no sabe, sí sabe, no le importa. Porque es la versión de la mujer del libro de Virginie. O sea, si entienden que todo está ligado, es muy puntual. La información que les mando no es para que nos la lean, es para que la conecten. Porque todo define al otro. O sea, hay un material que describe al otro, que describe al otro, que describe al otro, que nos permite profundizar en la información y que nos da luz a lo que está pasando. O sea, no estamos consumiendo material apto para desempeñar de manera humana. Estamos consumiendo material para derruir el espíritu. ¿Se entiende? Nos estamos autodevorando. ¿Por qué? Pues porque yo siento que esa frase que está en la carpeta del taller que dice, una mente no alimentada se devora a sí misma, bueno, ahí está la prueba. ¿Se entiende? Ahí lo tienen, en las manos. Entonces, ¿por qué no la alimentamos de algo que la haga desarrollarse, crecer y transformarse? Bueno, pues porque no es pornográfico eso, porque nos parece aburrido, porque no te enganches y no te enganchan, no sigues. Entonces, pues, oigan, a ver, pero cuánto material enganchador, con el límite bajísimo que tenemos de apreciación real de las cosas, vamos a conseguir. ¿Por qué? Pues porque a la tercera hoja, no, es que está muy difícil, Vanessa. Ay, pues no sean pendejos, suban la barra de comprensión, carajo, no mames. O sea, no es posible que hoy nos limitemos a que nos mastiquen la pinche información y nos la den en la boca para tragar. No quieren hacer un acto introspectivo de inteligencia y desarrollarla. O sea, ¿no se quieren volver gente inteligente de repente? No, no, queremos masticado así. No, explícamelo. No, no te lo voy a explicar, lo vas a deducir tú con lo que te voy a mandar. Tú vas a hacer el trabajo, no yo. Yo te voy a decir qué es lo que tienes que buscar. No te voy a decir qué vas a ver, eso lo vas a descubrir tú. Y te vas a volver una persona capacitada para buscar información relevante, transformadora, ver la vida desde otro lugar, como decía Ana. Otros filtros, con otros ojos, para poder producir material que nos salve. ¿Sí entienden? O sea, tenemos que volvernos gente que produzca información relevante, no más de lo mismo. Estamos produciendo más información de lo mismo. Entonces, pues ¿cuántos libros se van a escribir o películas de novela romántica? ¡Ah, qué la chingada! Pues es la misma madre siempre. O sea, se enamoran, se desenamoran, se enamoran, se desenamoran, se casan y vivieron felices para siempre. No es cierto eso. No existe esa historia. Entonces, ¿cómo la seguimos vendiendo? No, pues me supera a mí. No queremos hacer otro tipo de contenido y publicitarlo. O sea, la vida se trata de cosas más interesantes, está bien chingón estar vivo. Bueno, en esos términos está bien aburrido, sí entiendo por qué la gente anda buscando cosas. Pues porque te cuentan el cuento y dices, no mames, otra vez esa madre. O sea, lo mismo siempre, pues. No hay más. Nos vamos a limitar a ser estas las mujeres y estos los hombres y estos los intergeneracionales y estos los adolescentes y estos los adultos mayores y ya, es todo lo que hay. No, pues ya mejor nos suicidamos. Chingón, vamos a quedarnos vivos a batallar. Ya sabemos en qué va a acabar. ¿O no? Ya por último, me pasó con Jeffrey Epstein, que no seguí el tema ni nada hasta ahorita. Ya me lo habían recomendado, pero dije, ay, va a ser lo mismo. Sí. Pero me pasó como igual con Saddam Hussein, a Saddam Hussein, me acuerdo en el 91, si lo veías de lejos y no sabías que era lo que te estaba vendiendo, entiendo que es un gran dictador y hizo mucho mal en el mundo, pero si lo veías de lejos tenía cara de buena persona. O sea, si lo ves sin nada de lo que te hubieran dicho, tiene cara de buena gente. Y este señor también. Ese señor está contento. O sea, no se ve así. O sea, es que las desafortunadas víctimas son las que se ven con el descontento, pero él se ve... Sí, él se ve feliz. Ajá. Pues es que es un psicópata. O sea, esa gente se ve feliz siempre porque no siente. Y ya les he dicho muchas veces, dramatizar o aventarnos a esto de la pornografía emocional nos va a llevar a acercarnos cada vez más a vivir una psicopatía provocada. O sea, nos vamos a volver gente que necesita cada vez llevar al extremo la vida del otro, la propia, porque no siente. Y como no siente, necesita más y más y más. Y llega un punto en donde esa madre se desconecta. Entonces, pues no creo que ese güey haya llegado a ser psicopático de putazo. Yo creo que le tocó la pinche vida como le tocó. El güey se desconectó y dijo, ya mejor vamos a vivir, así está más fácil. Bueno, es que no sentir es muy fácil. Todo lo hace sencillo. ¿Por qué? Porque no tienes culpa y vergüenza. Pues no te pasa nada, no sientes nada. Pues la vida fluye y tú avanzas. Y obtienes placer y lo confundes con amor y lo confundes con una vida grata. Y lo confundes con obtener tus objetivos y lo confundes con éxito. Pero pues no mames, el placer es una cosa y todo lo demás es otra cosa. Hay términos para cada, descriptivos para cada una de esas palabras. Y no todas son placer. Bueno, pues aquí ya se nos confundió el asunto y creemos que sí. Entonces, necesitamos regresar a lo esencial, ¿ven? O sea, necesitamos devolvernos a existir desde un lugar más sensibilizado. Desde un sitio en donde no necesitamos el drama para sentirnos vivos. En donde sí pueden pasar los días sin hablar de cosas serias porque no hay. Porque no pasó nada. Porque el día fluyó de manera ligera. Y no por eso quiere decir que estés desperdiciando tu tiempo o tu vida. Quiere decir que tuviste posibilidad de ponerle palomita a lo grato que se siente estar sentado en observación de ti y del entorno. A poder recibir los rayos del sol sin tener que estarlos todos procesando todo el tiempo. Oyéndote como en La La Land, que ve el pinche nombre, es fantástico. ¿Por qué? Pues porque, ah no, a la vida que nunca tuviste. Ay no mames, si sientes nostalgia por algo que no fue tuyo, que no sabes ni qué chingados es, no me lo estás imaginando. Ya también podemos sentir nostalgia y melancolía por lo no sucedido. Ustedes que estamos locos. Lo que no pasó, no pasó. No puedes sentir nostalgia por algo que nunca fue tuyo. Entonces, como que la película es tramposa y lo hacen muy bien. Porque lo que te hacen sentir es furia al final. Sientes, yo salí de esa película, la fui a ver con mis hijos y salí encabronada la chingada. Me cagó la pinche película. La odio. O sea, si les preguntan a mis hijos y no están aquí para oírme, pero les preguntan, ¿cuál es la película que más odia tu mamá? Les van a decir, la la la. O sea, salió de la pinche película encabronada. Así decía yo, no puede ser que haya llevado la pinche película hasta acá. Lo detesto, la detesto, me cagó. Oigo el soundtrack de la película, me choca la chingada. Digo, no puede ser. ¿Por qué? Porque ¿qué están vendiendo? O sea, están vendiendo aspiraciones fallidas. O sea, tu mejor versión que nunca fue, puesta en donde pudo haber sido, pero tampoco fue, pero la cagaste, pero vas a vivir con el anhelo de una otra vida toda tu pinche existencia. Ese cabrón es un loser, hombre. El cabrón del pianito es el güey del pianito para siempre. No sé qué se imaginó la vieja cuando lo vio. Y la vieja es esa vieja tiesa, rigurosa y sin pinche posibilidad de ser flexible hasta que se muera. Esa es ella. ¿Por qué? Porque así decidió ser. Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar si se juntan otra vez mierda? Pues, y de ahí venían, hombre. ¿Cuál es la novedad? Ah, no, que no. Que igual en una de esas fue diferente. Vamos, no. No, no fue. Por eso se terminó, porque no era. Entonces, como que el hubiera, que es la palabra menos afortunada del idioma español, no existe. No existe el hubiera. No existe. No es una palabra real. Es ficción. De la pinche pornografía emocional. Tiene su definición. Dice hubiera. Así dice. Es pura pornografía emocional. Y si yo hubiera estado en este atardecer acompañada de, no mames, no estás solita y tú. A la chingada. Está bien padre ese plan. Bueno, y si hubiera vivido, y si hubiera estudiado, y si hubiera decidido, y si no hubiera, y si me hubiera casado. Y si hubiera sido, no mames, otra vez. Pues, puro la la land. Bueno, en la la land se muere la gente un día. Es lo que es. Hay lo que hay. Ahí deberías de poder ser muy feliz. Muy feliz. Con lo que tienes. Tampoco te va a durar. No es como que la la land es para siempre. Eso que tienes ahorita no te va a durar. No te va, se va a extinguir como todo en la vida. Entonces, ¿no lo quieres aprovechar? No. A mí me hubiera gustado. Ah, que la chingada. Ok, perfecto. Entonces, vamos a vivir en el lastigo eterno de la aspiración dramática. Porque por eso llora la vieja pendeja que se graba. ¿Sí entienden? Porque se está imaginando su hubiera. Por eso puede llorar. Pero miren, en chinga llora. ¿Por qué? Porque en el hubiera uno se pone bien triste. ¿Sí entienden? El hubiera te pone bien triste todo el tiempo. Bueno, y la gente no se cansa de estar pensando en el hubiera. Todo el tiempo están pensando en el hubiera. ¿Cómo no van a llorar? Yo también si me pongo aquí en el hubiera, lloro. Luego me filmo. Y luego, ¿por qué no me asumo bien capaz? En lugar de producir material sensible, transformador. No, me grabo. Y luego hago todo un movimiento de esa chingadera. Entonces, ¿por qué no más gente me manda sus llantos de el hubiera? Así se debería llamar la página de esa vieja. Pura gente pendeja en el hubiera. Y todos llorando así. Ya. Y entonces, si es una obra artística que la ve y la ponga donde quiera. Le va a enseñar algo a alguien. No. Dice que porque la gente no tiene derecho de llorar. No, no. La gente no. ¿Por qué no puede generalizar? Está hablando de ella. ¿Sí entienden? Bueno, nosotros también en el hubiera nada más estamos hablando de nosotros y nuestro fracaso. De vivir en el presente. De habitar aquí chingón a toda madre. No. Quiero lo que no tengo. Si es que por eso somos bien pendejos. Porque queremos lo que no tenemos. Bueno, si quieres lo que no tienes. Entonces deberías de ser bien valiente, bien cabrón. Y aventarte a conseguirlo. Bueno, sé si es una vida vivida. Oye, que igual no te sale. Bueno, no importa. Pero por lo menos lo intentaste. Ah, no. ¿Saben qué es lo que hacemos en la pornografía emocional? Me siento en esta silla amarilla. Y desde aquí hubiera. Para el resto de mi vida. Me voy a ser viejita aquí en esta silla en el hubiera. Y luego voy a decir. No, es que a mí me hubiera gustado. ¿Y por qué no lo hiciste? Pero ¿por qué no te aventaste? Para cancelar la pornografía emocional y ponerte a vivir. No, pues es que no. No, es que yo no tenía la posibilidad. Pero ¿por qué no? No, ¿por qué no te encerraste en el cuarto que decía aquí bienvenidos todos los pendejos inmóviles o cómo? Bueno, pues es que eso es lo que parece. O sea, nadie se atreve a hablar. Nadie se atreve a hacer. Nadie se atreve a vivir. Nadie se atreve a decir. Nadie se atreve a explicar. Nadie se atreve a salir con la verdad. Nadie se atreve a exhibir sus secretos. No, nadie. Hay toda la gente escondida en el hubiera. No, pues es que ahí no hay vida. Entiéndanlo como quieran. Se van a morir en el hubiera. Esa es la pornografía emocional del drama. El drama solo surge del hubiera. ¿Sí lo ven? Es el único lugar desde donde florece esa madre. Entonces, la Lalande es hubiera. La historia del documental 1 es hubiera. La del documental 2 es hubiera. Si yo hubiera puesto atención a mi hijo, que era un psicópata desde chiquito, no hubiera matado. Hubiera, hubiera, puro hubiera. Hubiera, si yo hubiera, este, denunciado al señor a tiempo, hubiera, si hubiera, hubiera. Yo no hubiera llevado a mis amigas a que le hicieran masaje por 200 dólares, si hubiera. Todo eso hubiera. La casa de papeles puro hubiera, si no hubiéramos asaltado el banco, si no nos hubiéramos metido en el pedo, si yo no hubiera conocido a este güey. O sea, están contando la historia de lo que habría pasado, bueno, si hubieran sido felices. Si se hubieran quedado viviendo la vida que sí tenían, no la que querían. Entonces, como que la gente piensa que eso es mediocridad. No, no, mediocridad es cuando yo en el momento presente no lo acepto. Me peleo con él y desde ahí me resisto a la vida que tengo, entonces no avanzo. ¿Saben? O sea, la mediocridad es no rendirse al momento presente y aceptarlo con todas sus variables y decir, esto es lo que tengo ahorita y con esto tengo que poder hacerlo mejor. ¿Por qué? Pues porque es lo único que tengo. Entonces, toda esta pornografía emocional va a ese lugar desde donde te llama la posibilidad de otra vida que no tienes, pero que tampoco te atreves a accesar, ¿saben? O sea, nada más, nada no, que me llegue. Bueno, pues es como si la vieja del libro de la teoría de King Kong espera que alguien la salve. ¿Y quién la va a salvar? Su cliente uno. ¿Quién la va a salvar? El que lee el libro, se va a tener que salvar a ella. Y por eso es fantástica. O sea, por eso Virginia es ejemplar, porque se salva. Porque ¿saben qué es lo que más le da miedo? Decir que era prostituta. Y para eso escribió el libro, para llegar a ese capítulo y decir, mira, la verdad es que me tuve que confrontar para escribirlo. Tuve que escribirlo desde donde digo, yo sí fui puta porque cobré por el servicio sexual. Y contar esto en estas 169 páginas me está costando un trabajal, porque lo voy a tener que justificar. O sea, voy a tener que decir qué hice y cómo lo hice y para qué lo hice y qué aprendí. Entonces, la manera en la que desarrolla una teoría sensible, profundísima, hace que todas las mujeres que leamos el libro digamos, ah, no, pues entonces yo también. Yo también he cobrado de alguna manera por algún servicio sexual en algún momento. Haya sido con una bolsa, haya sido con el que me bequen en mi casa con tres hijos, haya sido porque tengo muchachas en mi casa que me ayuden, haya sido. No, pues es que de alguna manera cobré. Entonces, ¿cómo me quito del proceso de decir yo también? Pero, ¿por qué nada más digo yo también a la victimización? No quiero decir yo también a la empoderada, utilizadora, golfa, aprovechada. No, pues no, es que esa no me conviene tanto. Suena mal. No, es que suena muy bien cuando lo digo, porque lo digo desde donde es mío, donde me aprovecho de lo que sí he vivido y quién he sido. De otra manera, nada más me la paso justificando, juzgando y opinando de otras formas de vivir. Si no leyeron la teoría de King Kong, léanlo. No es un libro sencillo, les estoy avisando que no está masticado. Digo, por si andan con la duda de si se van a confundir a la mitad. Sí, sí van a tener que tener un diccionario de términos de repente. Y decir, ¿qué dijo? ¿Qué significa eso? Está bien, igual en una de esas nos volvemos más inteligentes. Pero no nada más es eso. Es que lo que quiero que entiendan es que al final es tan increíblemente audaz en revelar su interior y en hacernos sentir identificados con algo que nunca hemos vivido, que es que es aplaudible. O sea, es increíblemente alentador entender que es feminista, pero no puede. Porque no puede hacerse dueña de algo que no provoca, ¿saben? Y entonces dice, mira, sí, pero yo provoco, pero yo me volví ultra o hiper femenina para conseguir lo que quería. O sea, yo me puse los tacones adrede. No me los pusieron, yo me los puse. Y no porque no supiera lo que estaba haciendo, sí sabía. Entonces, se vuelve tan punzante y se vuelve tan increíblemente alentador leer la verdad que nos dan ganas a todo mundo de salir con un libro y decir la suya. ¿Sí lo entienden? O sea, la verdad no nada más libera al que la dice, libera a todos los que estamos alrededor. Entonces, cuando les decía, necesitamos dejar de lado esta superioridad moral chafa en la que vivimos, en donde yo jamás sería incapaz, a mí nunca. Yo, no, qué hueva. Sí, tú sí. Nada más que Miriam Greenspan lo dice muy bien, contextualízalo y verás cómo bien rápido acabas en el mismo pinche lugar. Es cuestión de que la circunstancia adecuada se presente en el momento perfecto de tu vida para que tú acabes haciendo algo que pensaste que serías incapaz de hacer. Bueno, y entonces, o sea, voy a juzgar al otro porque me parece que es lejanísimo a mí. No, tú estás lejanísimo en a lo mejor un contexto histórico o un contexto familiar, pero eso no quiere decir que nunca te va a pasar y vas a acabar en el mismo pinche sitio. Entonces, ¿qué nos hace tan diferentes? En la vida real, ¿qué nos hace tan diferentes? Oye, Vané. Sí. Una pregunta. En el libro de King Kong. Sí. ¿En qué momento? Porque yo como que no... Por un lado se me hacía muy positivo lo que escribía. Sí. Como que sentía que estaba como siendo muy honesta y muy sincera. Ajá. Y por otro lado estaba tratando de buscarle la parte de pornografía emocional. Entonces, ¿en qué momento es una posición en que se pone vulnerable de una manera positiva? ¿Y en qué momento es? No hay, te lo di porque no, porque logra nada más no exhibirla. O sea, es un libro en donde empiezas y terminas y no la vas a encontrar. Y la estás buscando por todas las hojas. Y dices, en algún momento se va a hacer la víctima. En algún momento va a llorar. En algún momento va a decir, pobrecita yo. En algún momento le va a echar la culpa a alguien. En algún momento, pero no. Se acaba el libro y no entiendes cómo le hizo. Dices, pero ¿cómo le hace? Para volver tan atractivo, tan sutil, tan ligero y tan sencillo. Algo tan complejo. Hacerte sentir que la quieres de amiga en tu vida porque sería una persona fantástica para tener diciéndote qué estás haciendo de la chingada tú. Y de repente acabas y dices, ay carajo, o sea, sí se puede. O sea, sí se puede con ligereza y transparencia y claridad y profundidad explicar algo tan increíblemente complejo. Con lo que cualquier otra persona a la que le dieras ese guión, hombre, grabaría un video llorando. O sea, moquería todo el tiempo, ¿sabes? Se daría la víctima, le echaría la culpa a sus papás, le echaría la culpa a Francia entera. Al presidente, a las circunstancias de su pobreza, a la ciudad donde nació, o sea, acabaría de echarle la culpa a todo el mundo. Ella no, ella redime todo y lo único que hace es voltearse a ver y decir, esto, toda la responsabilidad la asumo yo. Yo decidí todos y cada uno de los pasos que di. Yo fui y vine como yo quise. Yo entiendo por qué lo hice. Entiendo que quise vender cuando intenté manipular y desistí. O sea, es profundamente responsable la autora. ¿Sí me explicó? Y entonces, el libro se los mandé, me lo sugirió Ana, que me parece fantástico que haya sido la sugerencia esa, porque el libro lo único que logra es decirte, mira, todo lo que tú crees que no se puede hacer, sí se puede. Se puede comunicar sin dramatizar, se puede comunicar con ligereza temas complejos, se puede hacer un libro corto de material que podría darte para una novela. O sea, sí tienen que la autora asesine. Sus libros se han llevado a la pantalla muchas veces. Oye, pero entonces quiere decir que es guionista de cosas dificilísimas, facilísimas. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ser esos? ¿Por qué no podemos acercarnos a vivir una vida llena de cosas y comunicarla con sencillez? Sin tanto rollo, sin tanto lodo. ¿Sí me explicó? O sea, ¿por qué tenemos que estar sufriendo todo el tiempo? Todo el tiempo. Por cosas minúsculas, además. Porque, pues te digo, yo no creo que... A mí no me gustaría tener todo ese bagaje para tener que procesarlo. Pues preferiría mejor leer su libro y aprender de ella. ¿Me explicó? Me parece mucho más alentador. Bueno, pero si ya tomaste todas esas decisiones y ya te pasó todo lo que te pasó y ya tienes la vida que tienes, ¿no te gustaría masticarla a tal grado que se vuelva accesible? No nada más para ti en aceptación, sino un libro que le ayude a otros a transformar sus procesos en sencillez, en soltura, en gozo y dicha. ¿Sabes? O sea, hasta se ríe. Si entienden que los títulos de sus capítulos son increíblemente confrontadores y luego llegas al capítulo y está hablando de otra cosa enteramente. O sea, está hablando de cosas más serias, muy profundas. Habla de mil temas en su libro, mil. Aborda lo que puede. Y lo hace con sentido del humor. O sea, es una vieja cagada. Habla del miedo de los hombres como nunca alguien había hablado, yo nunca lo había visto. Habla de la relación de sensibilidad solo en términos contractuales. Y eso es increíble. O sea, que la gente se permita ser sensible porque paga para ello. Es increíble que hayamos llegado hasta ese lugar, ¿ven? Entonces, es fascinante. O sea, es fascinante poder ver a alguien lograrlo. Y es atractivo para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en esa búsqueda. Porque queremos llegar a traducirnos como gente ligera. No pesados. No invasivos con nuestra miseria. No melancólicos. No llenos de nostalgia. O sea, queremos esa pinche vida digna de ser festejada, ¿ven? Una vida llena de gozo y dicha, pero pues porque nos pasó todo y porque pudimos hacer con ello algo que nos ayudó a transformarnos, a crecer y a volvernos otro tipo de gente. Grata compañía. Para que me entiendan. No una pinche miseria de llanto y queja. Y observaciones juiciosas de la vida de los demás. O sea, a gusto. ¿Saben? Festejen. No vamos a durar vivos. Entonces, es más fácil llegar con ligereza a este lugar que venir arrastrando un camión de remordimiento y shame. Porque si entienden que ya pudo haber escrito un libro de puro culpo y vergüenza. No mames. Muy bien. Desde 28 mil capítulos. Pero no. Dice, ya qué hueva. Ya se ha hecho eso muchas veces. Ya se produjo ese material. Se extinguió ya del interés público. ¿Por qué no estamos generando otro interés? ¿Por qué no nos interesa averiguar cómo se hace con ligereza todo? ¿Cómo se llega a asumir una vida de frente? ¿Saben? No arrodillados, pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque estás vivo. Pónganse a vivir. No nos va a durar. Dijéramos, vamos a vivir en esta miseria los siguientes dos mil años. Bueno, pues ok. Igual en una de esas te digo, bueno, pues sí, mira, ya grábate llorando. Ya desgrábate llorando. Ya párate de cabeza. Ya no. Suicídate. Revive. Pues sí, son dos mil años. Puedes tener tiempo de hacer muchas cosas. No tenemos tanto. Y sí queremos ser felices. Bueno, el conducto a ser feliz no es ser pendejo. El conducto a ser feliz es ser consciente. Es encontrar un camino a la ligereza, a la dicha y al gozo desde la aceptación rotunda de que estamos aquí todos en la misma ruta. Todo el mundo siente culpa y vergüenza por algo que ha hecho. No lo quieren procesar ligero. No, no quieren abandonar su superioridad moral hasta puesta en ustedes. En decir, yo era incapaz de hacer una cosa así y acabé aquí. No entiendo cómo. Ay, no mames. Ay, no mames, hombre. Mejor te preguntas, ¿a cuánto estaba el dólar? Porque en una de esas sí ese fue el problema, ¿eh? O sea, en una de esas sí el dólar estaba bien barato. O estaba bien caro y pues yo tomé esta decisión por alguna razón extraña. Pues nunca sabe uno. Pero el problema es que extraen todos los factores de la realidad. Y solo dejan la la lana. En el cuento. No, la la la, no, la la, no, no hay. O sea, estamos batallando con cosas muy pendejas. Estamos batallando con búsqueda de aceptación, búsqueda de reconocimiento, de valía, de respeto y de amor. De gentes que no tienen, que están en la misma búsqueda que nosotros. ¿Sí entienden? Y entonces, ¿cómo creen que vamos a llegar ahí? Desde aquí. Desde donde lo único que quiero es que alguien venga y lo haga por mí. Hombre, háganle como la Virginie. Que curiosamente hasta se llama Virginia y todo es increíble. Pero háganle así, o sea, aviéntense a buscar aceptación, amor, reconocimiento, valía y respeto propio. De mí para mí. No de Andrea para mí. De mí para mí. Andrea lo encontrará de ella para ella. ¿Sí entienden? Pero en este shame eterno y en esta superioridad moral tan castrante, nos castigamos y por ende castigamos. Eso quiere decir que si no nos liberamos, no vamos a poder liberar a nadie. De nuestro juicio, nuestra opinión, nuestra mejor forma de ver la vida, la forma en la que se deberían de hacer las cosas. Lo dice muy bien en el libro, somos unos fascistas. O sea, creemos que tenemos la razón y la queremos imponer como una mejor forma de vida. Pero como titulares, ¿de qué somos o qué? ¿De qué? ¿Qué nos ha salido tan bien, caray? En comparación con quién somos 7.6 billones. ¿A cuántos conocen? Como para compararse en éxito. Bueno, bajémosle de huevos a la intensidad esta de querer educar, de querer aleccionar. Hay que dejar a la gente que escoja, que se equivoque, que entienda qué le pasó, que lo procese y avance con dignidad. ¿Sí entienden? Que la recupere, que se fortalezca con ella. No que se culpe eternamente porque no estuvo a la altura. ¿De qué pinche circunstancia? Me pregunto yo. ¿A la altura de quién? O sea, ¿quién sería el evaluador, pues? ¿Un otro como tú, perdido? ¿En su propio la la land y la chingada? Dejen de pensar que estamos aquí para algo. Están aquí para ser felices, para entenderla, estar vivos. Para abrazar su humanidad y dejarse sentirla. Para amar mucho a otros. Para permitirse ser amados. Esa es la felicidad, es libre. Para eso estamos aquí, no estamos aquí para otra cosa. Entonces, entre más rápido podamos procesar indignidad. ¿Sí entienden? Y soltarla. Más rápido vamos a llegar a nosotros de regreso. De vuelta a mí. Donde a mí me gustaba verme en el espejo. Y me sentía la persona más feliz del mundo. Porque traía el cuerpo que me regalaron. Ahí, ese pinche lugar increíble. Pero todavía andamos batallando con que no. Pues es que a mí me hubiera gustado estudiar ingeniería química. Ay, no man. Mira, si te hubiera gustado estudiar ingeniería química. Métete a estudiar ingeniería química. Ya hay carreras más interesantes. O sea, ya hay ingeniería mecatrónica, por ejemplo. A lo mejor esa te gusta más. Cuando tú estudiaste eso no había. O a lo mejor no, a lo mejor no quieres ser ingeniería. Bueno, y sí, sí. ¿Por qué no intentas en lugar de la la la? O sea, ¿qué te detiene de vivir la vida que quieres? Pues tú. Y tu proceso de culpa y vergüenza. Entonces, pues no sé. Como que no tenemos mucho tiempo para invertir en esto de estar, aparte dándole vueltas al que, y si lo hago, ya nomás hazlo. Ya nomás hazlo. Luego ya si no sale, no importa, es otra cosa. Pero pues al final estar vivo es lo que cuenta. O sea, levantarse, abrir los ojos y decir, no mames. Si amanecí, está cabrón. ¡Qué emoción! O sea, a mí igual me toca otro atardecer hoy. Sí, igual y sí. Igual ya está mi dosis de pornografía y luego ya sigo con la vida. Entonces, ¿quién más? Miren, yo sí siempre hablan los mismos, ¿eh? Yo quiero hablar, Laura. Sí. Yo estuve escuchando un podcast de Virginie. Sí. Justamente la persona que la entrevista, hablan de que cómo es posible, es una crítica, en donde hablan de cómo es posible que en un libro tan corto se crea que puede meter todo ese contenido. Sí, porque sí puede. Sí, entonces, pues la critican y que es como un folleto. En realidad lo dicen en un tono muy despectivo. Ajá. Después la entrevistan a ella y la presentadora pregunta que, que cómo puede contar todas esas atrocidades tan ecuánime, tan ella está ahí. Es una persona así súper seria, tranquila, con un tono de voz así como muy, muy uniforme todo el tiempo. Y entonces habla de que las prostitutas deberían legalizar, la legalización de la prostitución y la entrevistadora se pone así como muy roja y como que cómo se le ocurre decir esas cosas. Y entonces ella habla de las técnicas sexuales que debería, que como que hay grados de prostitución. Entonces una gente que se dedica a eso porque quiere hacer eso, pues debería ser suficientemente profesional para hacer esa profesión con dignidad. Sí, claro. Y entonces obviamente es muy mal. Tiene unas críticas terribles todos los comentarios por su presentación. Pues la acaban. Pero este, entonces hay varios. Yo leí nada más dos, escuché dos entrevistas y este, y sí me pareció pues sorprendente. A mí me sorprendió bastante. Es que lo que pasa es que entre más, entre más, por eso la clase que sigue del martes se llama La Superioridad Moral. Es precisamente eso, ¿no? Cuando la entrevistadora, en esta entrevista, está hablando de ella. La entrevistadora está hablando de ella y su miedo. Está hablando de ella y su desazón con que haya mujeres que se atrevan a vivir su sexualidad abiertamente. Cuando hay mujeres que incluso se atreven a cobrar por venderla. O sea, a la entrevistadora le inquieta mucho. Pero es muy curioso porque Virginia habla de esas mujeres en el libro. El que tú leíste, ahí dice. Dice, bueno, pues es que están aterradas. O sea, uno porque se asumen diferentes a nosotros. Y por otro lado, porque creen que ellas porque no son prostitutas de calle no son prostitutas. Entonces, yo una vez les puse en el taller un ejemplo de esa escena donde estaba yo. Donde llegó la novia guapísima de un amigo de la mesa. Este, que acababa de separarse y divorciarse. Vayan ustedes a saber. Y entonces traía una acompañante nueva. Y era una chava espectacularmente espectacular. Cuando dijeron que la iba a traer, yo vi que las mujeres de la mesa se empezaron a inquietar. O sea, como que no, no, no. Y separaban unas al baño y otras se pintaban la boca. Y creían que nadie se daba cuenta, además. Yo que no sabía nada porque era un poco nueva en el entorno ese social donde estaba inmersa. Dice, chingados, pues qué tan complicado puede ser esto de que alguien venga con alguien nuevo. Pues ni que la vida se tratara de lo mismo siempre, ¿no? Y de repente me empecé a dar cuenta cómo se dividió la formalización de la inminente llegada de esta persona. Acompañada de esta otra persona. Porque entonces los hombres armaron como un clan de no mames. O sea, se pegaban con el codo y la chingada. Una cosa rarísima. Y luego las mujeres se incomodaban y estaban como furiosas y feroces. Dice, bueno, pero qué tan complicado es esto. O sea, qué convivencia tan chafa, ¿no? Y entonces de repente pues aparece el güey muy feliz. Con un acompañante espectacular. Que venía con un escote que podía aportar porque tenía el cuerpo para ponerse ese pinche escote, no mamen. Y entonces yo pensando, qué barbaridad, qué belleza. O sea, yo decía, qué emoción que existan seres humanos tan bonitos. O sea, que es como ver un atardecer. Pues qué increíble que haya gente que decore los espacios, ¿ven? Es muy alentador eso. O les gusta vivir entre gente horrible, ¿o qué? Bueno, pues a mí no. A mí sí me gusta estar sentada con gente bonita. Me parece fantástico. Y entonces como que dije, ay, qué buena pareja. Ojalá y les dure y ojalá se disfruten. Y por el tiempo que eso sea grato para ellos, ¿no? Y entonces de repente, ya viste la zorra esta. Y yo pensando, no mames. O sea, ¿cómo? ¿Ya viste a la zorra esta? ¿Cómo viene vestida? Y yo dije, güey, no mames. Yo tuviera ese cuerpo vendría, o sea, tres veces escotada más que ella. Viene bien. O sea, es sobrio. ¿Ya sabes? Para lo que trae puesto. Y entonces como que empecé a darme cuenta qué cómico se volvía. Porque era como una película del comportamiento humano. Donde hay entre superioridad moral, infantilismo. Una, un feminismo desbordado. Pero al mismo tiempo, un deseo sexual que se respire en la mesa. O sea, una cosa muy, muy aplastante. Y entonces yo estaba disfrutando porque decía, qué cosa tan fantástica. Ver cómo por un evento aislado, totalmente común, una cena. No sé si me explico. O sea, la gente iba a sentarse a comer. No es como que iba a pasar en el restaurante. No, pues en sus cabezas ya estaban en La La Land todos. ¿Sí me explico? O sea, los hombres que estaban casados con las viejas juiciosas. Que claramente las tenían hasta la madre. Ya están en La La Land pensando que un igual ellos pueden conseguir una de estas. Las señoritas están inquietas porque ellas nunca van a tener el cuerpo de la señorita. Que ya mide un metro ochenta y siete. Pues es imposible. Es como si yo que mide uno sesenta. No, pues no me dan ni las piernas. O sea, yo las, no me puedo vestir como ella. Porque pues las botas me llegarían al cuello. No sé cómo explicarle. Entonces, pues no, no, es lo mío. Pero eso no me quita del lugar de poder apreciarlo. ¿Sí me explico? ¿Qué emoción por ella? ¿Qué emoción? Bueno, no. Aquí no había emoción por nadie y entonces todo el mundo estaba peleando. Entonces, de repente se hace la mesa en dos. Claramente se juntan los del codo de la chingada así a platicar entre ellos. Las señoras se están quejando de la señorita a la que no incluyen. Que claramente se da cuenta que no está incluida. Porque nadie le habla y nadie le pregunta y nadie nada. Y entonces, de repente, pues se siente muy incómoda y con el, en el, cenan y se lleva al güey. Dice, oye, yo ya me voy. Yo no me voy a quedar aquí, que incómoda cena. Yo no quiero sentirme aquí fuera de lugar y claramente estoy incómodando a todo el mundo. Ya me quiero. Entonces, el güey, pues muy felizmente, yo supongo que prefería estar con ella solas que con nosotros en esa pinche mesa jodida. Y entonces, de repente, pienso, bueno, ok. ¿Qué va a pasar? Porque ahora se van a dedicar a hablar de la zorra. Entonces, empieza el tema de la zorra, tú la zorras, todo zorra, pinche vieja zorra. Es que no es posible que no le hayan dicho. Ah, es tu mejor amigo, que no sé qué. Entonces, yo pienso, bueno, pero a ver, aquí la pregunta no es si ella es zorra o no. Es cómo zorreas tú. Esa es la pregunta. ¿Tú cómo zorreas? Porque tú también zorreas, pero nada más que hay que definir cómo. Porque claramente no zorreas como zorrea ella, según tú. Ella, de acuerdo a tu superioridad moral, zorrea con un escote. ¿Tú cómo zorreas? ¿Con tu ingenuidad? ¿Con tu cara de, este, qué? ¿De intelectualoide? ¿Zorreas con tu dinero? ¿Con qué zorrea? Todo el mundo zorrea con algo. Entonces, lo raro es que no vayamos ahí nunca. O sea, ¿por qué no podemos en la mesa, cuando yo emito el juicio y digo, la zorra esta, tipo la entrevistadora con Virginie, ¿por qué la entrevistadora no es tan valiente como para juzgarla y luego hacerse la pregunta a ella? ¿Sí me explicó? Es decir, ok, ya dije que qué ligera, que cómo es posible que hable de estos temas con tanta superficialidad, que son tan increíblemente, no nada más emblemáticos, pero escandalosos. ¿Qué temas yo, a qué temas me dirijo yo con esa misma superficialidad, cuando para otra gente puede ser muy escandaloso? ¿Dónde hago yo eso? Esa es la pregunta. ¿Dónde hago yo eso y cómo hago yo eso? Y entonces la superioridad moral se extingue y entramos a un plano de igualdad. Sí, yo también soy zorra, no más que cómo lo hago yo. Porque pues si tuviera ese cuerpo, zorrearía con la chichi, no mames. Bueno, pero si no lo tengo, ¿con qué zorreo yo? Porque me tengo que desarrollar una técnica. ¿O qué? O voy a hacer como que a mí no me pasa. Bueno, entonces el problema es que como no tenemos en nosotros el recurso, porque nunca lo hemos leído, porque no nos hemos acercado a él, porque no lo hemos visto puesto en ningún lado. No tenemos el recurso de confrontarnos con tanta honestidad y preguntarnos las preguntas difíciles. Bueno, está bien, hay zorras en el mundo. Yo, ¿cómo zorreo? No soy la excepción a la regla. ¡Ay, qué cagados! Ahora somos la excepción a la regla. ¿De la vida de quién? Es nomás cuestión de querer buscar, porque podríamos escribir un libro. Cada quien de lo suyo. ¿Saben? ¿Cómo miento yo? ¿Cómo zorreo yo? ¿Cómo agredo yo? ¿Cómo juzgo yo? ¿Cómo desinvito yo? ¿Cómo soy hostil yo? ¿Cómo todo yo como yo? Pero no, o sea, no nos podemos relacionar ni con Hitler, porque nunca nos preguntaríamos cómo sometería yo. Oye, pues nomás voltea a ver a tu casa. ¿Eres fascista o nazi en tu propia casa con tus hijos? ¿A poco no te habías dado cuenta? ¿Tú también puedes ser Hitler a huevo que sí? ¿Puedes descabezar a todo el mundo? ¿Puedes hacerlos creer que son una raza superior porque son tus hijos? Sí puedes. Que no se mezclen con otras razas. Les puedes hasta escoger la pareja, gente como nosotros. ¡Ay, no mames! Y se asumen lejanos. Somos lo mismo. Somos lo mismo y no nos queremos dar cuenta, porque entonces nos tendríamos que corregir, ¿ven? O sea, tendríamos la única consigna de repararnos, porque es que estamos haciendo mucho daño siendo esa versión nuestra. Como hay una multiplicidad de formas y aproximaciones, y a nosotros nomás nos gusta, la, la, la. Pues, y entonces, ¿cómo nos corregimos? Si no nos vemos. No, no, no vemos al otro, ¿eh? Ahí se lo vemos muy claramente, lo podemos hasta juzgar. No nos corregimos porque nosotros no nos vemos a nosotros mismos. Entonces, llega un momento en donde se empieza a volver absurdo esto de existir de esa manera, ¿eh? Se vuelve hostil, se vuelve degradante, se vuelve muy indigno. Y la gente empieza a perder interés en nuestra miseria. Da hueva. Da hueva hacer esto. Aproximarnos a una realidad distinta, distinta, requiere de nosotros mucho pinche valor. Porque nos vamos a tener que voltear a ver y nos vamos a tener que juzgar muy severamente para poder encontrar dónde estamos fallando y repararlo. ¿Sí entienden? Y quien les diga, no, no te juzgues, perdónate, no mames. Tengo haciendo esa mamada toda una vida y me está saliendo muy mal. ¿Por qué? Porque en esto de que me juzgo y no me quiero juzgar y mejor juzgo a Max, entonces yo me doy el permiso del hold pass que les decía. Y ahí vas con tu hold pass en la vida, haciendo como que a ti no y tú no. No, tú sí y a ti sí. Entonces, tú primero. Eso significa tú primero. Eso es tú primero. Tú primero te ves a ti primero, tú primero te corriges, tú primero te observas, tú primero, tú primero te reparas. No quiere decir tú primero sacas beneficio, tú primero te llevas lo tuyo, tú primero sales victorioso, tú primero... No, eso no es. Entonces, el me too, este, chafísima, de la victimización, no funciona. El me too es yo también a lo mierda que puede haber sido Saddam Hussein. Bueno, yo también. Bueno, pero ¿dónde pongo mi cara de buena persona y soy una ojete resentida? No quiero saber eso. Bueno, pues yo sí quiero saber, habrá gente que no le interesa. A mí me parece increíble encontrar dónde está la falla. O sea, me parece apasionante descubrirle y decir, ¡qué su madre! Ya la encontré, no mames, soy una mierda que hemos ido, ya lo vi. ¡Ya lo vi! ¿Por qué? Pues porque de ahí puedes repararlo. Desde ahí puedes crecer y transformarte. Desde donde tú eres perfecto, pues está cabrón. A ver, intenta. ¿Y qué reparas o qué? O sea, el pellejito de la uña del dedo chiquita. ¡Ay, sí! ¡Qué cómodo! No, somos tantas cosas al mismo tiempo que valdría la pena entretenernos ahí, ven. O sea, con ustedes. Entreténganse con ustedes, déjense entretener en el afuera, no hay nada afuera. Hay más gente como nosotros batallando. Eso hay mucho. Entonces, imagínense que nos ocupáramos cada quien de sí mismo. Abandonamos la pinche pornografía emocional pedorra esa que traemos, que no ha servido para nada. Y nos dedicamos a vernos de cerca. O sea, oigan, pues yo creo que el cambio al que tanto aspiramos del mundo y de la esencia humana y de nosotros como personas y del bienestar del mundo de nuestros hijos, pues radiquen que nosotros nos convirtamos en otras gentes. Pero no en colectivo, cada quien en lo suyo. O sea, cada quien con su zorrería. ¿Entienden? Ocúpense de esa madre ya. Porque es que si no, nada más sonamos a zorras que no queremos que se nos ve. Ay, y otra vez. Otra vez, ahí anda de lo mismo. Eventualmente vas a cobrar, es ineludible. ¿Cómo cobras esto asunto? ¿Cómo logras hacer lo que haces esto? Seducir. ¿Sí entienden? Eso es a lo que me refiero. ¿Cómo seduzco yo? ¿Cómo consigo que las otras personas me volteen a ver y me pongan atención? ¿Cómo lo hago sin que se me vea? ¿Cómo lo hago para que no parezca barato? ¿Cómo lo hago para que no se vea mi hambre, mi necesidad de valoración? ¿Cómo le hago? ¿Por qué? Porque ahí es donde entonces todo se descubre en mí. Y me puedo acercar con más humildad a que no importa. Que si lo hago, lo quito. ¿Por qué? Porque me está estorbando en mi proceso de ser feliz. O sea, me quita tiempo. Me invierto mucho en engañar. ¿Saben? ¿Y para qué? ¿A quién estás engañando? ¿A otro que también está perdido? O sea, ¿crees que no se va a dar cuenta? Si son lo mismo. Entonces, parar, pues. Eso es lo que a mí me importa, que pare. Y darse cuenta. Es mucho más interesante eso. Y entretenernos en ello y hablar de eso. Y de cosas y temas más interesantes que la vida de los demás. Qué aburrido. Y aparte, ni sabemos nada de la vida de los demás. No, mano. O sea, sabemos lo que nos dejan ver. Que es como el 10% de todo. Ya les he dicho muchas veces. La gente no te enseña más que el 10% de lo que quiere que veas. El resto está escondido en su shame. Y entonces, así creemos que conocemos al otro. No lo conocemos. No conocemos nada del otro más que lo que nos deja ver. Entonces, disfrútense. Para que disfruten al otro siendo quien es. Y cada vez pueda y se sienta confiado de enseñar más. ¿Saben? De hacer una completa revelación de su esencia. Porque está tan cómodo a su lado. Que confía en que aún así, siendo ese y enseñándolo, todo será abrazado. Será bien recibido y festejado. Porque sí, porque es quien es. Nada más por eso. Entonces, pues toda la gente sanaríamos de esa manera. Hasta el presidente. O sea, si ese güey alguien lo quisiera de adevera, si no lo estuviera usando. Y él se diera permiso de dejarse de usar y poderse poner a vivir, otra historia nos vendría encima. Pero es el güey más rechazado hasta su vieja. Lo trae atravesado. ¿Cómo se le ve la superioridad moral a la señora? ¿Cómo lo voltea a ver? ¿Cómo se refiere a él? ¿Cómo lo ningunea? ¿Cómo lo atropella verbalmente? O sea, bueno, ahí está en el libro. Lo está poniendo. La descripción de Virginie, cabe la señora ahí. También cabe el güey. No me extraña que salga el compa con escopeta, pues. Pues es que sí. Entonces, o lo vemos como es y tratamos de servirnos en eso. Para poder cambiar y proveer mejores propuestas. O nos lleva la chingada a todos. Como papás, como pareja, como amigos, como socios, como hermanos. O sea, es muy importante rescatarnos para empezar por la familia. Y es muy importante una vez que la familia se rescata, se devuelve un crecimiento exponencial, ven. O sea, nos rescatamos todos. Es la célula. Y la célula esencialmente, pues empieza conmigo. De veras, todavía siguen interesados en pornografía emocional. Yo pienso, qué hueva. O sea, qué hueva andar ahí metido. ¿Qué voy a sacar? La conversación de la cena de la zorra. Esa es pornografía emocional. De veras, ahí se acabó. O sea, hasta ahí llegamos. O sea, es que ya me voy. Me voy a pensar cómo zorreo yo. Me parece mucho más interesante eso que comer postre. Entonces, pues ahí se quedan ustedes en su locura. No voy a hacer mi trabajo. Vamos a dejar de contaminar, gente. Vamos a tratar de, en verdad, sanitizar el entorno. O sea, no con estas cámaras a donde has vuelto y te cae lluvia desinfectante. O sea, vamos a desinfectarnos el alma. Es la que está toda perturbada. Esa sí tiene coronavirus, para que vean. Y creo que a partir de ahí todo mejora. Pero es porque podemos ver con otros ojos. ¿Sí entienden? O nunca vamos a acabar. No veo cómo vamos a avanzar si no es así. Entonces, ¿qué más? Descubrimientos, reflexiones, dudas. Está en mucho silencio. Vanessa. Estoy hablando tantas cosas. Hola. Hola, sí. Dígame usted. A mí, al principio, se me hizo muy fácil ver la pornografía emocional en los demás. Ajá. En mi entorno, en mi casa. Y traté de expresarlo. No me cayó, no me salió bien. Sí. Y tuve que regresar. A los puntos que dices tú, fíjate en ti misma. Pero se me hacía difícil. Porque no me cachaba, me cachaba ya después de actuar. Entonces, como que me cansé. Y mandé toda la fregada y tuve que empezar de nuevo. Sí. Hay una clase en el taller que la puedes ver. Se llama el diagrama del tobogán. En la página del taller te metes a verla. Está en el módulo 1. Entonces, le picas ahí donde dice clases, módulo 1. Y te buscas el diagrama del tobogán. Esa clase explica exactamente ese proceso del que estás hablando. O sea, cómo de repente te cachas ya en el tobogán como gorda, así, desbordada. A una velocidad extrema. Y estás viendo que vas a caer en una pinche alberca de culpa y vergüenza. O sea, un mierdero. Y sientes que no puedes parar, pero tampoco quieres parar. Entonces, es como si dijeras, ya la chingada, me vale madre. Pues, total, ya voy en esto, ¿no? Y entonces, se te ocurre todavía decir más cosas, dramatizar en extremo, gritar y la madre y bolas, caes ahí. Y luego, pues, ahí estás buceando en caca y haces de muertito y la chingada. El problema es que te vas a tener que salir de ahí eventualmente y volver a empezar, ¿ves? Entonces, el proceso de la clase esa que vas a ver es que entre menos veces te avientes del tobogán o del todo, ya cuando eres experto, puedes dejar pasar el pensamiento que es el que te hace ponerte en la cola del juego del tobogán para subirte y aventarte. Lo ves pasar y dices, no, pura chingada, me aviento, ya sé dónde voy a acabar. O sea, ¿y para qué me voy a meter en ese problema? Esa es la pornografía emocional. O sea, es cómo se siente el anhelo de los primeros siete segundos de emoción cuando te avientas y sientes que el mundo es tuyo. Pasan siete segundos y sientes que se te acabó la vida. Bueno, pero luego ya, pues, dices, ya ando en esto y ya, ¿sabes? Como que lo sueltas. Quiero que se cachen en el pensamiento. Que viene la idea esa de lo hubiera, la lalanda y la chingada y la dejas pasar. Y dices, no es mío, eso no lo voy a agarrar. ¿Sabes? A mí no me corresponde, yo no tengo nada que ver con esa madre. Voy a acabar mal y voy a acabar lastimando un montón de gente en mi splash. Porque el problema es que una vez que caen en la alberca de culpa y vergüenza, salpican. Ese es mi asunto. O sea, que tú caigas en la alberca de culpa y vergüenza y te llenes de caca es tu problema. Ya estás muy grande. Que tú caigas en la alberca de culpa y vergüenza y salpiques a un chingo de gente alrededor inocente que no tenía nada que ver con tu rollo, es muy probable que suceda el 100% de las veces. Y a mí lo que me preocupa es que siempre hay niños por ahí. Siempre hay gente adolescente, siempre hay niños chiquitos, siempre hay adultos inmaduros que todavía no han logrado salir de esa sensación de busca de valía. Y nosotros estamos salpicando mierda por todos lados. Entonces, ahora resulta que se tienen que arreglar de ti. No nada más de ellos y su miseria, se tienen que arreglar de ti. Y digo, no, pero ¿por qué se merece eso la gente? ¿Arreglarse de nosotros? Pues yo me arreglo de mí, pero que tú te andes arreglando de mí me parece atroz. Entonces, replegarnos, ¿sabes? Como ocuparnos solo de nuestro espacio y contenernos, parar. Parar de salpicar. Ahí lo vas a ver. Está muy claro en ese. Entonces, ¿quién más? Yo, perdón. Sí, hola Mayrita. Hola. Dame un ejemplo de, inventalo con mi nombre, me da igual, pero de esos 7 minutos. Un ejemplo del día a día. Entonces, imagínate que tú. Así entiendo el sentimiento, pero no entiendo. Ay, no sé cómo decirte. Quiero que me quede un poco más claro. 7 segundos de gloria son estos en donde te envalentonas y crees que... Sí, pero un ejemplo de, dame un ejemplo con mi nombre si quieres, inventando algo. A ver, imagínate que tú estás en tu casa con tu nuevo marido, ese que tienes, y decides que tú, que tú te mereces lo que tú te mereces en atención personalizada y dedicada al culto a la Mayra. O sea, porque soy muy especial yo. Entonces, pues, yo me lo merezco. Entonces, de repente el güey viene y viene como viene. Cansado, aburrido, hastiado, lo que tú quieras de la vida. Da igual. Y entonces, de repente tú, tú decides que es muy buen momento, ahí, en ese instante, para treparte en tu pinche juego del tobogán. Y dices, ahorita le voy a decir a este hijo de la chingada que yo no me casé para estar aquí olvidada pintando en un estudio sola todo el pinche día. O sea, pues sí, el coronavirus y qué chingados, pero yo no tengo ni hijos. Entonces, pues, como que, ¿por qué no podemos hacer otra cosa? Que no sé estar aquí, viéndonos la jeta los dos. Bueno, ok. Entonces, tú tienes todo el día masticando esta idea de que te mereces más. ¿Por qué? Pues porque así está tu pinche reestimulación pedorra de la infancia. Y entonces, ahí vienes tú con tu pinche masticadera. Entonces, aparece el güey por la puerta. Y tú haces cuenta que ya estás trepada en la escalera de bombero hasta arriba del pinche tobogán en el más agua. Y dices, ahorita me va a oír este hijo de la chingada. Ese es el, el, la mujer empoderada, chafa. Ahorita me va a oír, va a ver, va a ver. Y entonces, estás planeando en tu cabeza cómo va a suceder esa conversación. Claramente no le atinas porque tú sola te preguntas y te contestas y tú sola te reclamas y te validas y todo más. Esos primeros siete segundos son en donde tú sientes que tú eres dueña de la situación. Es donde tú crees que tú, cuando hables, saldrá música de tu boca y todo se reparará a tu favor. Es la, 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 la. Es ese, como hasta oyes música y la chingada atrás. Y entonces, de repente le dices, necesito hablar contigo. Y ese es el tono así como de... Y entonces el otro, pues un poco pone cara de terror. Tú dices, ajá, huevo. Me tiene miedo y la chingada atrás va a ver. Y entonces, de repente el güey se sienta contigo un poco hastiado. Y ahí es donde dices, ah, o sea, hasta cara de hueva me pone. Ahorita va a ver. Porque la que se va a poner de hueva soy yo. Ok. Y para cuando empiece la conversación, de lo que quiero hablar contigo es que no estoy de acuerdo con esto. O sea, yo no me casé para esto. Son tus siete segundos esa frase así. Y pinches letras y arcoíris. Salen fuegos artificiales y la madre. Tú sientes que, o sea, you glow. Y entonces, de repente, en esto de que tú te conviertes en un shiny person en tus primeros siete segundos, empiezas a decirle, y ¿sabes qué? O sea, me vine de hermosillo no para estar casada contigo. Yo me vine de hermosillo aquí. Porque yo ya tenía una vida antes de ti. Ándale, no mames. Ahí vas en el segundo tres, bien cabrono. Yo pude haber hecho una vida sin ti. Porque la verdad es que yo ni me quería casar. O sea, un poco, pues, es lo que me tocaba. Porque, pues, si estoy enamorada, no te estoy diciendo que no. Ya vas a empezar a cagarle. Y empiezas a sentir miedo. Porque acabas de decir una cosa que no querías decir. Y entonces, de repente, en el medio del tobogán, tú ya empiezas a hablar de su mamá, de la carencia de los tuyos, de por qué no los tienes ya contigo, de que entonces tú y tus hermanos y la chingada, y que no sé qué. Y entonces, yo, oye, a mí, y su madre. Y dices, necesito frenar. Así se siente. Tengo que parar. Ya no voy a decir nada. Mayra, cállate. Se oye en tu cabeza, ¿eh? Mayra, cállate, por favor. Mayra, cállate, cállate. No mames, no mames. No vayas a decir lo de su mamá otra vez. Y, ¿sabes qué? El otro día me marcó tu mamá. Y, mira, así ya, ahí es donde ya dices, chingue su madre. Ya ni modo, ya. Sube las manos. Y es cuando más velocidad llevas. Es cuando ya sale de ti todo, ¿sabes? Es como si escupe, salpica, pero saliva, pero sangre, pero, o sea, todo más. Y ves la alberca con esta profundidad ahora, ¿no? Ya no es un pinche fondo, es así. Sabes que te vas a poner el chingadazo de tu vida. Y de todas maneras, pues, ya vas así, porque vas a 70 kilómetros por hora. Ya, ¿qué más te da? Está llena de niños, te vas a estrellar con el fondo, pinche ola, cabrona para afuera. Tu ego es obeso a esas alturas del tobogán. Y entonces, de repente, caes y mira, ¡guau! Se haces y todo. Y aparte dijiste cosas que no querías decir, que ni sientes, nomás se te ocurrieron por el que estás en el momento del empoderamiento de la chingadazo. Cuando caes adentro y sabes que la cagaste y que vas a tener que salir a decir, no mames, soy una pendeja, todo lo que dije es una farsa, estoy tratando de hacerme la interesante, quiero que me pongas atención, estoy vendiendo soledad, qué puta pornografía emocional tan pendeja la mía. O sea, ya cagué todo, qué hueva. No lo dices, nada más lo sientes. Entonces, haz cuenta que lo que queremos es hundirnos así en la alberca de cacas. Bueno, pero pues ¿cuánto tiempo irás a durar ahí? Pues ¿qué te gustan? ¿Tres días en lo que te dejan de hablar y la ley del hielo y la chingada y se va y regresa y mejor sí que la madre no sé cuánto? Todo ese proceso que puede pasar a lo largo de una vida 101 mil millones de veces es lo que quiero prevenir. Es que quiero que te pase una vez, veas todo tu proceso del labor del tobogán, el splash de la caca de la madre y digas, yo esto ya no me lo vuelvo a aventar, ya lo vi, ya sé qué es, ya sé cómo funciona, ya me vi yo, ya entendí, es mi pensamiento, no tiene nada que ver con la realidad. Soy yo reestimulada. Entonces, pues en el diagrama del tobogán, si te vas en reversa, te das cuenta en la clase como todo empieza con un pinche pensamiento a la hora que estás pintando. Ahí lo hiciste tuyo y te quedaste con él, agarraste el gato, te está arañando y la chingada que te va la madre. Pinche gato, te tiene toda joditud, no es mío, es mío, no es tuyo, déjalo, déjalo, te va a dejar hecho a pedazos. Entonces, cuando por fin lo sueltas y te conviertes en esa versión tuya increíble, pues entonces estamos todos salvados, ¿ves? ¿Por qué? Porque ya ese tobogán ya no es un juego para ti, te quitaste el VIP pass de víctima, de yo primero no hago cola y la chingada, y te puedes dedicar a vivir una vida en plenitud, por fin, ¿sí me explico? En amor, en aceptación rotunda del presente, de tus decisiones en él. Responsable de tu vida, ¿sabes? Ese es, son tus siete segundos peligrosísimos, donde crees que tú eres dueña del mundo y de tus opiniones y ahí es donde la superioridad moral se hace enorme, ¿ves? Justo ahí arriba del tobogán, ahí en ese pedacito. Muchas gracias, muchas gracias. Espérame, préstame, préstame esa mi vida. Mira, te voy a dar. Ah, y dice Inés que si, si hay un video, que si no se pueden hacer. Sí, se pueden hacer lo que ustedes quieran. Son las vacaciones más felices del mundo. A ver, llévense esto y me dicen si falta, ¿ok? Bueno, suben. Bueno, ¿sí? Bueno, besitos, bye. Adiós, bye. Entonces, cuando ustedes se enteren que la vida no se trata del tobogán, o sea, que eso es un espacio muy precario de un universo enorme. Es como pensar que la Tierra es el ombligo del mundo. ¿Sí me explicó? Y no entendemos que hay galaxias y galaxias y otros planetas e incluso vida en otro lado seguramente. Entonces, como que un poco entiendes, entiendes tu pequeñez y la asumes, ¿sabes? Y entonces solo existes en tu universo que es, pues es tu cuerpo y adentro de ti hay todo un universo, ¿sabes? Y entonces como que quieren usar la peca de la frente nomás. Bueno, pues el cuerpo es enorme, ¿sabes? Hay una vastedad interna y somos parte de algo mucho más grande que nosotros, pero pues como que no entendemos bien cómo, cómo coexiste eso, ¿sabes? Porque estamos acostumbrados a tanta pornografía emocional que lo único que hacemos es vivir para ella. ¿sabes? Para el drama, pues. Eso es. Sí. Hola, Clau. Hola. Vivo. No me morí hasta hoy. ¿Qué te vas a morir? Pues no tenemos tan buena suerte, Clau. Oye, Vane, mira, yo cada vez y los ejemplos y todo, me ha ayudado mucho, pero a mí donde todavía me falta, bueno, es en cómo masticar o sea, eso que dices, por ejemplo, en, me he dado cuenta que la concentración me falta. ¿Por qué? Porque estaba muy al pendiente de lo de afuera, de todo, ¿no? Sí. Estaba salpicando, pues, a todos, de mi, mi empoderamiento chapa que tenía, todo eso. Entonces, hoy que me doy cuenta que te, me pongo muy ansiosa estar conmigo, voy dejando las pastillas porque tomaba pastillas porque no podía frenar, pero ya tengo un cuartito, ya este domingo ya lo prometí dejarlo totalmente. Oh, pues ya sé. Me aislé, o sea, por ejemplo, ahorita una de mis niñas que está haciendo una guarida y está acabando un hoyo que lo va a hacer abajo de la tierra y dije, ¿cómo? Pero, no, hoy dije, que lo haga. Como lo que acabas de decir, hagan lo que quieran, están en vacaciones, bueno, no sé qué va a pasar, ¿no? Pero ya no quiero intervenir, tampoco quiero ser pendejo, como lo dijiste, ¿no? Hace ratito, pero tampoco quiero estar chingando a los demás, pero a mí me produce ansiedad, hago ejercicio, estoy en dieta para no subir de peso porque ya estaba subiendo. Pero al estar conmigo, al conectarme conmigo, todo lo que es la frente, lo que es la pornografía, que esto me cayó así, muy entendible, me duele, estoy ansiosa, no puedo leer, estoy leyendo por párrafos, este, sí he podido traducir una, me he pedido apoyo para que me traduzcan. Es, pero me siento muy ansiosa, ayer que iba con mi hija y con mis nietos y mis hijas, este, decían algo, yo quería como mentárselas, o sea, así enojada, y ellas riéndose, o sea, ellos riéndose, tiraron el helado, y yo así, pero trataba de sonreír por fuera, ¿no? Es que lo que pasa es que, mira, tienes que entender una cosa, hay una adicción real física a las pastillas, y tú, tú estás en, intentando llegar a la sobriedad del consumo. Entonces, quien te diga que esto que tú sientes hoy es algo totalmente distinto a lo que se siente cuando a un pinche y cabrón borracho le quitan la bebida, no sabe de lo que está haciendo. Entonces, a ti te puede quedar un cuartito, pero si entiendes que nosotros, el cuartito es heroico, es, la peor adicción que hay en el mundo hoy es a las pastillas, son las más difíciles de quitar, la gente no sabe eso, la gente cree que es el crack, o la heroína, o, este, cualquier otro fármaco fabricado en laboratorio, chafa, ¿sí me explicó? No, son las pastillas, son el tafil, el exotan, el valium, el ribotril, el roinol, eso es dificilísimo de quitar, dificilísimo. Entonces, lo más cabrón de todo es que lo has hecho sola, en un proceso quieto, o sea, autoobservante, ¿ves? Entonces, bueno, este es el precio a pagar por ir al ansiolítico antes de hacer trabajo interno, es ese, justamente es ese. Quien haya estado aquí en pastillas te dirá que esa es la sensación, la sensación es de que quieres matar a alguien, tienes cero paciencia, tienes cero disposición, todo el tiempo te parece que todo lo de afuera es una mierda, o sea, tú lo único que quieres es sentir paz, pero esa paz que tú sentías, el fármaco es fabricada, no es real, es una paz inducida, entonces, por eso, se quita tan rápido como que se deslava, ¿sabes? Con el paso de la hora y la otra hora y la otra hora se deslava, necesitas más, por eso les decía al principio que la tolerancia aumenta, es lo mismo, sea afuera en las patillas, sea adentro con la sensación de juicio y de culpa y vergüenza, lo que tú quieras, entonces, te vas a chingar con esa sensación encima porque tienes que entender que no hay nada externo que sane lo interno, lo único que hace lo externo como paliativo es generarte un pedo adicional, eso quiere decir que no obstante estar batallando con tu sensación interna de inadecuacía, vas a tener que estar batallando con la externa que se siente como en la piel, ¿ves? Así se siente, se siente como que te ceriza, como que sientes que te tocan y como que te molesta, ¿sabes? Es como es muy inquietante, entonces, para nosotros, estando aquí y haciendo el trabajo como lo venimos haciendo, tienes que poder tomar en cuenta que todo, todo importa, importa que te aguantes como estás, importa que no encuentres una explicación para volver al consumo, importa que no tienes un pedo real, importa que lo estás fabricando en tu cabeza, importa que ya te sabes el proceso y que puedes parar, ¿sabes? Y que te vas a aguantar con la sonrisa mientras se te quita de encima esa sensación de carencia, ¿sabes? Porque es de la medicina, así funciona el químico, es terrible. Entonces, cuando les digo, dejen de estarse tomando chingaderas, no es porque yo sea como como muy básica en mis conceptos de medicamentos, sino porque he visto el mal que genera cuando uno no está bien de adentro, no debería estar tomando medicina, ¿sabes? Para ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque primero vas a tratarlo primero y después si eso no funciona y tú tienes un desbalance químico, entonces puedes pedir ayuda adicional, pero el tuyo no es un desbalance químico, el tuyo es la cura colectiva típica de la gorda en tobogán, es lo mismo de siempre, ¿sabes? Entonces, pues primero vamos a quitar lo más básico de encima y si todavía te queda el registro de una sensación de desbalance, bueno, pues entonces vamos al doctor. Pero lo que pasa es que todo el mundo se quiere curar con medicina de algo que no tiene, entonces se genera un problema extra, ¿sí lo ves? O sea, suma a un estado de falta de quietud, entonces entre más inquietud tienes, más medicina toma y entre más inquietud tienes, más medicina toma. si vas al doctor y le dices, oiga, es que como que no se me quita la angustia, te dice, ah, es que sabe qué, tómese otro cuartito, media. Ay, de veras, no queremos internar al señor para que también entienda de las gordas en tobogán y él siendo gorda en tobogán y todo, pues si una vez no deja de recetar mierda, pero la mayoría de los procesos adictivos son igualitos a esto, ¿sabes? Se generan desde la inconsciencia y desde la falta del trabajo personal. Entonces, te aguantas pues, ni modo, entre que caban hoyos y tiran helado, tú te organizas con tu cabeza, porque ahí es donde está el verdadero problema es ese. Todo lo demás no importa, ¿sabes? Entonces, ¿quién más? ¿Dudas? Ay, qué feliz. Bueno, a ver, entonces, la semana que entra, el martes, a ver, sí, ¿quién? Yo. Ah, Priscila, sí. Ajá, es que yo me caché como cuando, como que le doy cuerda cuando, a un pornografía emocional, cuando dejo de escuchar en una plática a otra persona. ¿Qué quiero decir? Mi mamá me está diciendo, ay, es que ya vino tu hermano, no sé qué. Sí. Yo estoy pensando yo, ¿cómo le voy a echar más fuego? ¿Cómo le atizo? ¿Cómo le atizo? Y ahí, como que ahí me descubrí que en eso estuvo y dejo de escuchar al otro y así es como revivo mi pornografía. Es así. la pornografía emocional lo que pasa es que siempre tiene una ventaja o una ganancia secundaria para ti. Eso quiere decir que tú te vas a congraciar con tu mamá si tu hermana queda más mal. O sea... como si yo quedo arriba que ella. No, sí quedas arriba de ella. Eso quiere decir que tú, tú... Es como cuando tienes que escoger un ejército para una batalla y entonces, pues, ves a los afortunados acá y a los desafortunados acá y te formas donde crees que te conviene. Bueno, pero para formarte donde crees que te conviene tienes que desvalidar al otro lado, pues, no puedes estar en los dos bandos al mismo tiempo o serías traidor. ¿Sabes? Esto es lo mismo. Entonces, acabas siendo una traidora porque hay días que te alineas con tu hermana en contra de tu mamá y habrá días que te alineas con tu mamá en contra de tu hermana. El chiste es no alinearse más que a tu propia posición de reencuentro. O sea, es neutral, ¿ven? O sea, somos como Suiza, pues, así. Como que cada quien se puede. ¿Saben? No importa. Ajá. Y ahí como que siempre me sentía avergonzada porque decía, puta, pinche traicionera porque por un pinche al lado de la puñal y por otro. Y digo, la mamá, que entonces alguien sacrificas una vez uno y otra vez el otro. Pero es drama. O sea, es drama y lo que pasa es que la gente no se atreve a decirse las cosas de frente. Sí, eso es tu problema. Imagínate que tú pudieras decirle a tu hermana, mira, es que tu problema es este y este y este porque yo lo veo en mí y entonces ya me di cuenta que yo entonces soy esta y mi mamá un poco juega este juego y nosotros jugamos con ella y entonces ya todo está dicho. Pero el problema es que la gente hace como estos subchats familiares en donde se comunican como uno a uno y luego cuando están todos hacen un gran chat en donde nadie dice nada porque no vaya a ser que se levanten en armas unos contra los otros. Pero es raro porque es chafa. O sea, no queremos subchats, queremos ser las que ponen en el chat general la información y ya. ¿Saben? No tenemos ese otro vaso comunicante corto, maliciosos, que sugiere, que como que deja información así nada más embarrada, sin profundidad. Esto es pura pornografía emocional. Es drama. Y fui muy feliz entonces porque ya me di cuenta y ya. Ya vas a parar, sí, porque a la hora que uno se da cuenta de las cosas ya no puedes ir. Ajá. Me asco. Listo. Sí, muy bien. Bueno, entonces, la semana que entra el martes vamos a ver la superioridad moral. Nadie se puede escapar de la superioridad moral, todos tenemos una. Nos sentimos mejores que otras personas, más capaces que alguien más, más doctos, mucho más informados, más avanzados intelectualmente o incluso emocionalmente. O sea, hay veces que creemos que estamos más iluminados que otras personas, ¿no? Entonces, vamos a tratar de cubrir toda esta área porque la superioridad moral es lo que nos, nos hace de alguna manera rayar en lo que hoy se conoce como mal gusto. O sea, lo ridículo del buen gusto es pensar que lo tienes. ¿Sí me explico? Eso es, es como pensar que tienes la razón. Es lo mismo, es ridículo. No, no tiene ningún sentido pensar que tienes la razón. No la tienes, hay muchas razones como, como personas hay en el mundo. Entonces, cuando tenemos superioridad moral, nos sentimos como en un escalafón muy particular desde donde podemos ver desde arriba hacia abajo a nuestros vasallos o a nuestros súbditos. Y pensamos que podemos educarlos, clasificarlos, dividirlos, amontonarlos por grupo, tratarlos de diferente manera y al final deshumanizarlos. O sea, los volvemos objeto, ¿ven? Entonces, la superioridad moral lo que logra al final es dejarnos solos. O sea, nos aísla de la verdadera esencia humana y nos deja valiendo madre en algún rincón desde donde no identificamos nada ni a nadie. Simplemente nos vemos nosotros sin conexión, ¿saben? Porque somos superiores. Porque la superioridad moral casi todo el tiempo orilla a la gente a quitarse la vida y nadie sabe. ¿Saben? Es esa sensación de no pertenecer, de que nadie me entiende, de que es que a mí nadie me escuche, yo soy diferente, que no sé qué mamada. Y entonces acabas tú sintiéndote muy especial y particularmente atípico. ¡Ay, qué típico! Sí, qué típico, eso todo el mundo lo ha pensado. Sí, no, no está tan cabrón como crees, ni tan solo como piensas, ni eres tan especial, ni tan rechazable, ni tan, o sea, no nada más es superioridad moral desde donde yo juego el papel del victimario, sino desde donde yo soy la víctima desde la superioridad moral. O sea, pobrecita yo, nadie me entiende, nadie me escucha, nadie, nadie me valora, nadie me, nadie se acerca, me quedé sin amigos, que no sé qué. ¡Ah, ah! ¿Saben esa como mamada tan cansada? Hay como una multiplicidad de formas de ver las cosas y vamos a adoptarlas más difíciles. Las más fáciles son ridículas, o sea, ¿para qué queremos ser? O entender superioridad moral desde el ejército nazi o la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, que hueva, ya está muy documentado. ¿Por qué no asumimos una superioridad moral siendo el ejército sometido? ¿Qué habrá pasado con esa superioridad moral que los hizo obedecer pensando que igual y en una de esas no pertenecían que pertenecieron? ¿Se volvieron parte de algo de pronto porque sentían que no eran parte de nada? Ay, que no mamen, que se hagan responsables, ven. Es como esta cosa tan chiquita que nadie toca. Son lugares a donde nadie va porque suena desalmado, no es desalmado, es profundamente revelador darnos cuenta cómo jugamos un papel doble y cuando jugamos a la víctima hacemos más daño. porque cuando somos víctimas nos organizamos bien cabrón. Entonces, somos muchos. ¿Está bien? Entonces, es una superioridad moral muy diferente, muy poco documentada. Entonces, esa es la que vamos a explorar la semana que entra, a ver qué tal nos va. Vamos a tomar la teoría igual que siempre y les mando la tarea ese mismo día martes para que el viernes tengamos ya como cubierto más material. Quien traiga tarea trazada, hágala. Porque hay muchos ejemplos que van a surgir de todo el material que hemos estado revisando, ¿saben? Igual y nos regresamos al tema de la película 1 y de pronto lo conectamos con el libro, que de pronto el documental, que de pronto el cuento, o sea, todo es lo mismo y está puesto de manera seccionada para que después de este mes ustedes puedan conectarlo y volverlo un todo. ¿Saben? Es comprensión profunda. Cuando agarras un puntito aquí y con un puntito acá y un puntito acá y pues hacer ese dibujo, ese trazo interno. Entonces, eso nos da más amplitud en la percepción de la vida. Entonces, ¿tienen dudas? Bueno, nos vemos la semana que entra. Este, sí. ¿Alguien dijo algo? Sí, Alejandra. Ah, sí, a ver. Vane, ¿y qué se hace con la intolerancia al drama? Digo, suficiente es trabajar y observar el drama propio como para si el entorno es muy dramático y se vuelve, ¿dónde está la compasión, tolerancia, paciencia? Esa es la superioridad moral de la que vamos a hablar. O sea, tú no eres nadie para tolerar el drama de nadie. O sea, les he dicho muchas veces y normalmente a mi público de la comunidad judía le llama la atención porque siempre digo que por qué chingados le pusieron a ese museo de memoria y tolerancia. O sea, la palabra tolerancia es muy arrogante, es muy subversiva, es una, está posicionando gente arriba de otra y por eso la toleras. Como si la aguantaras porque te da lástima, ven. Se debería llamar el museo de la aceptación, así se debería llamar. ¿Saben? No queremos ni memoria ni tolerancia ya que hueva vivir así. Es el la la la. No, eso no nos interesa, nos interesa aceptarnos entre nosotros para podernos amar profundamente como somos. Entonces, no tienes que tolerar a nadie nunca. ¿Sí me explico? Tolerar es ese lugar muy ridículo en donde de pronto acabamos arriba de alguien porque lo aguantamos. Como si nosotros fuéramos gente excepcional o ejemplar en nuestro comportamiento. ¿Saben? Entonces, acompañar a una persona que hace drama es muy diferente a tolerarla. Acompañarles es estar presente para que pueda hacer su berrinche y terminarlo en paz. ¿Sí me explico? Y en el momento en el que se deja de sentir juzgado por hacerlo, para. Porque simplemente lo quieres así como es. ¿Saben? O sea que, pues, sí, pues así está la cosa ahorita. Igual no va a durar tampoco porque va a pasar. El drama no dura tanto tiempo, no es tan largo. Nadie puede durar en un drama 24 horas. ¿Sí me explico? Como que come, hace pipí, se baña, ve su celular, contesta un mensaje, se lava los dientes, volve al refrigerador. O sea, el drama no dura tanto, ¿eh? Pero como que ustedes lo prolongan en su cabeza. Es un evento aislado que alargan, como si fuera maleable y lo jalan así como chiquen. No es. Es nuestra percepción del momento. Entonces, la clase que entra, vas a ver, te va a servir muy bien. Piensa en esto que te digo y vas a ver qué rápido volvemos a un plano de humildad en donde entendemos que no somos nadie, pues. Y ahora imagínate ser gente que tolera a otra gente como si, ¿quiénes somos nosotros para andar tolerando a alguien? O sea, ¿quién me dijo que yo tengo ese lugar diseñado en donde yo estoy? Entonces, sí, van a ver, van a acabar este proceso del mes y van a decir, ah, qué compasivo me he vuelto, me he vuelto bien buena gente. Me caí en todo mundo, es todo fantástico, pinche vida chingona. Bueno, sí, porque ya no te atoras tanto con el otro, ¿saben? O sea, lo pueden acompañar y verlo con compasión y seguir el camino. Es que la vida es muy grata, sí, pero es que se atoran, pues que van y se estrellan ahí con el cristal de 9 milímetros, se quedan todos apendejados y luego quieren que el cristal no esté. No, sí está. Tienes que aprender a vivir con que allá hay un vidrio, pues ni modo, ya no pasa nada. No, es que yo quiero que lo quiten. Me hubiera gustado cómo se vería Messi, pero es que no existe. Así es Max, ya, ¿saben? Así es Max. Lo quieres querer así, está muy bien. No lo quieres querer así, quítate de su camino porque en la medida en que lo invalidas, lo erosionas. Y si lo erosionas, se vuelve insensible y si se vuelve insensible, erosiona a otra gente y acabamos otra vez donde estamos desde el principio. ¿Está bien? Erosionando por haber sido erosionados. Qué huevo. Pinche vida jodida esa. Entonces, nos vemos el martes. Acaben la tarea porque es mucha pero necesito que la hagan o se van a quedar pendejos, pues. ¿Sí entienden? No se trata de que vengan a ver quién hizo la tarea y oigan cómo es, es como cuando ibas y te decían que leías el libro, llegabas a la clase y le preguntabas al que sí leía. ¿Y qué acabó? Para que cuando te hicieran el examen de lectura pasaras. No, no se trata de eso, se trata de volvernos más capaces, no menos capaces. ¿Está bien? Háganlo por ustedes, es un ejercicio personal de crecimiento, de comprensión profunda, de entendimiento, de avance, ¿saben? Despierten al interés. Háganlo porque se aman, no porque tienen que quedar bien con nadie. Es por amor propio que hace uno las cosas así. Entonces, ¿tienen dudas? Bueno, nos vemos entonces la semana que entra el martes. Terminen la tarea. Se les ve cuando hacen la pinche tarea, pues. O sea, estoy viéndolos en las fotitos esas, las pocas gentes valientes que se ponen en la pantalla y de repente se hablan de algo y cuando hacen, ah, sí, que es que sí, son la tarea. Cuando ponen que... Es que quién sabe de qué estoy hablando y entonces se van a poner a tratar de acordarse a ver si saben qué chingado capítulo viene eso o de qué libro estoy hablando. Son cortitos, las cosas que les mando a hacer son chiquitas. No, no tienen que leer libros de cuatro mil hojas. Entonces, quiéranse pues. Es que es un poco el proceso este de aprender es por amor. Bueno, entonces nos vemos la semana que entra. Sean felices el fin de semana. Nos vemos el martes y hagan la tarea, hagan la tarea, hagan la tarea. Les mando besos. Gracias.